Buen erupo compuesto ¿Salió bien? Os felicito Buen erupo guacho ¿Salió bien? Si ¿Envidia lo aprueba? Envidia lo aprueba Ya estamos en el directo entonces Confirmación visual tenemos Espera, estoy enviando en el teléfono Bienvenidos a una nueva edición de High Definition Live Día lunes Día de Battlefield 4 El día de hoy tenemos una baja importante No el Naiko Si no que La tarjeta de La tarjeta de Finman Una tristeza Que se te sientan lucas Se vayan a la basura de De esa manera Estoy super contento Está contento Estoy pasando super bien Tal vez no le hayas pegado una patada a la wea sin querer ¿Viste vos donde esta mi PC? Si es que tus patas por eso te estoy preguntando No, si esta el escritorio ahí Yo pateo el escritorio no el PC Y eso le pega al PC No, porque tiene una distancia de Tiene una distancia de 10 cm por el aire Tal vez tu pedo wea No se wea Como es posible wea Es algo super extraño wea Yo creo que un día a Jaime es increíble Le pego un tulazo a la wea y lo dejo Hecho mierda Algo super extraño Es una opción Es mas a mi Me impacta que pasen estas cosas Haciendo que el año 2016 Ya po 2018 estamos 2018 2018 2018 Yo se que la gente se esfuerza por tratar de darme una solución Y creanme que yo intento leerlos Pero puta y soluciones tan weonas Son tan weonas Son tan weonas como las soluciones de envidia que dan los foros weon Formatea weon Formatea weon No puede No da No da No da No da No da Te lo creo ya A me de ya Ya Intel Weon Intel Intel No tiene mercado weon Ya ahí que formatee Pero no envidia conche tu madre No No podí envidia Hacerme gastar 650 lucas Y decirme Formatea conche tu madre No podí Intel te pregunta si esta conectado al pc Me da igual Quizás es un error mio Ya yo digo ya quizás fui yo Yo la manquia Pero yo me pregunto y viene mi pregunta Para que mierda Haces un software Que te actualiza el driver automaticamente Y la wea funciona como el hoyo Dime Para que lo haces Si no funciona bien Por que Ahora mi pregunta es Bueno Yo tuve MD toda mi vida Y si Se demoraran 3 años los drivers iban a salir Pero No tenian estos errores weones Por conche su madre Se demoraran 3 años sacar un driver Pero la wea funcionada Por conche su madre weon Funcionada Es que ese es el punto weon Funcionada 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 Osea Que me importa a mi que la wea salga un driver cada 3 semanas Si la wea funciona como el hoyo weon Como el hoyo Como el hoyo Como el hoyo Yo no le puedo tirar mierda a mi tarjeta Ya un poco la mia se ha portado bien Salió muy bonito Pero si estaba bien weon El live del día viernes Yo Autoricé los drivers Antes de que empezara el live Funciono perfecto Yo tambien lo hice weon Después Termino el live Dije chao cabros Me va a acostar Tengo sueño Apague el computador Y me fui Al otro día Que hago Estaba viendo TV Todo aburrido Voy a prender el PC Prendo el PC Y el computador carga En 800 x 600 Lo digo Y lo que 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 Bueno Voy a probarlo de nuevo Lo hice Dije Ah Bueno Algo Pasó aquí Después Me recordé Envidia Algo extraño Pero es que Meterse como en las propiedades Y la misma wea de envidia Deja cambiar la resolución Y dije Ah bueno Envolá Es esa wea Envolá Voy a la weita envidia La abro Veo las resoluciones permitidas Por mi pantalla Y salía 1024 Hemos vuelto al tiempo El counter strike Por 7 68 Hemos vuelto al 1 del 1.6 Y yo dije Conchi tu madre Esta wea de Me recuerda al xp weón Que paso aquí Viotea 3 weón Dije Dije al tiro San Andrés Al tiro Dije ya Puta Después salía una opción Que decía abajo Personalizar Dije ah bueno Puta en volar ahí Si la personalizo weón Me puedo subir la 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 resolución Y se arregla mágicamente Pa Lo hago pa 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 Lo pongo en 1080 Pa 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 Pongo prueba Y que me dice la pantalla Fuera de rango Dije conchi tu madre weón Que paso otra vez weón Fuera de rango weón Que mierda es fuera de rango weón Dije conchi tu madre Pantalla regular Te echaste a perder Ya Taco la pantalla de un lado Conecto el hdmi A la tele De nuevo Fuera de rango Y dije no Pues conchi tu madre Como dos cosas van a fallar Dije no El PC Lo primero que se me pasó por la cabeza Me eché la tarjeta conchi La primera weón que hizo Le pegó un combo a la pantalla Eso vino después Pues eso fue idea Segunda weón que hizo Le pegó otro combo Dije conchi tu madre La tercera weón que hizo Le pegó una patata Me eché la tarjeta Dije conchi tu madre Y ahí fue cuando escribí la weón Ahí en facebook Me dijeron weón El drive musculado Ah no espérate Antes que pasara eso Me doy Conecté el disco duro Porque dije Puta diambola Tengo que formatear Dije weón Bueno 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 dije ya Empecé a respaldar las cosas en mi disco duro Y al momento de extraer el disco duro Y al momento de extraer el disco duro Me sale Expulsar NVIDIA 980i Y que weá Está transformando un pendrive En que momento mi tarjeta Mi tarjeta de 650 lucas se transformó en un pendrive Dije yo Que weá pasó acá conchi su madre Te da incluso almacenamiento gratuito Que weá Se te sientan lucas de almacenamiento Que weá la tecnología de este mundo weón Conchi su madre medio pendrive que tengo conectado en el pc weón Te dije no Esta guata más Conchi Y ahí puse la imagen en Facebook Y la gente explicó Y dije ya bueno En volar fue eso Y cuando le pegaste el combo a la pantalla? Todavía no Se ahogaban después Y cuando te caíste? Ya y ahí un weón me dijo ahí En los comentarios Y estuve hablando ahí Después de puta Deben ser 80 mensajes weones Y 20 que me quieren ayudar de verdad Y le agradezco a esos 20% de la gente que me quiso ayudar El otro 80 Que estaba chichosito Jodanse Entonces ahí estaba Y me dijeron Que si Había problemas con el Había un bug Culeado feo ahí Con la weón del driver Y volví Y me dijeron Desinstala todo Y vuelvo a los drivers antiguos Lo hice Borré todos los drivers Pasé un programa culeado Que es para borrar los drivers Y todos los registros drivers que quieren Y lo tiré Y ahí ya Y ahí esta weón Y ahí fue cuando la tarjeta de video se le transformó En La weón Lo borré Borré el driver Toda la weón Y después reinicie el PC Dije Lo va a reiniciar Después descargo el driver No sé Vos sabéis como funcionan estos PCs culeados Entonces reinicie Inicio el PC Y todo bien Bacán Bacán 1080 Dije Puta Es un cordón de zapatos Es un cordón de zapatos Es un cordón de zapatos weón Ya Es que se me cae weón Ya Ya Perdona 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 Entonces hoy día prendo el computador Y me paso a traer lo mismo Y me paso a traer lo mismo Y dije No pues weón Que paso aquí weón No he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada ¿Qué paso? Me daría emocionado el fin de semana Es que hubo un tiempo cuando yo armaba un computador y todo ese weón que me ponía a experimentar weón Y hacía puras mierdas con mi PC y la hacía callampa weón Y me daría cuenta que el controlador de mierda de la pantalla Este Ese ¿Cómo es? El PNP ¿Cómo? ¿Cómo es? El PNP Ese El PNG Me estaba diciendo Que mi pantalla no era PNG Y dije ¿Qué weón? ¿Pasó aquí? ¿Pero cómo? ¿Cómo? El PNP ¿Qué significa? Que la weón por lo conectáis y funciona el tiro ¿Cierto? En teoría weón En teoría Y todas las pantallas y todas las weas son así po En el computador Y yo dije weón ¿Qué wea? Conchetumare Y yo dije weón nooo Conchetumare Así que desinstale toda esa wea Y después ahí le pega la pantalla Y ustedes se preguntarán No, ustedes escuchaban ¿Por qué le peguen? No hubieran escuchado el medio guate que le pegó a la wea Yo no sé cómo mierda está jugando ahora weón ¿Pero qué funciona la wea? Ustedes dirán ¿Por qué está jugando en la mitad de la pantalla que queda buena? Ustedes dirán ¿Por qué le peguen a la pantalla? Le pegué por la sencilla razón De que conchetumare Que me da rabia weón Que me da rabia weón No sé por qué le pegué ¿Por qué le pegué? De un acto de ira Algo Fue como así una wea gente Fue como así Pantalla conchetumare Te la ganaste Así fue Te la ganó Te la ganaste viejo Y le pegó un combo a la pantalla weón Así que Desinstale esa wea De 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 los drivers culiados De 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 Me imagino estemos cuando sea papá weón Conchetumare weón Conchetumare weón En teoría Flipando Ahora está Ah no Hice eso Y después la pantalla no funcionaba O sea Funcionaba igual que antes Mal La la Puta no me matís Por conchetumare Si estoy hablando weón Gente culida es considerada Yo estoy abriendo battle pack Mientras el Jaime hable Entonces en ese momento Puta no me revivan Por la conchetumare Puta déjenme morir Pu weón Flipando Eh Puta un bazookazo En serio Ganamos Ganamos weón Ya Que más pasó Te vas a acordarme de los hechos En el punto en que le pegaste a la pantalla Como que se arreglo un poco Ah si le pegaste a la pantalla Como que mágicamente funcionó Y dije puta En volar la pantalla Dije ya Voy a tener que comprarme una pantalla Una pantalla nueva Porque Si señores Yo no me he comprado Pantella de computador Esta pantalla tiene 5 años ya 5 años Ni es 4K No es 4K No es 4K conchetumare Es 3D Que es distinto weón Es 3D ahí está la weón Es 3D con 4K Por eso me dio una raya a pegar la pantalla Ahí está la caga Es 3D la weón Por eso 3D culeado que lo ocupe 3 veces en mil horas Ese tiene una raya a pegar weón Tres veces me había ocupado el 3D weón Fue buena esa weón Nunca compré el 3D weón Nunca compré un weón Es que lo compré yo Es que lo compré yo Es una maestra weón Escúchame 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 Que es el final en 90 Y cuando está en 3D Y cuando está en 3D se usó en 120 Y esa fue publicidad engañosa Así que gente Nunca le compré en pantalla LG Por publicidad engañosa La mía LG Está buena Y que no hagan ese error ¿Sabes que Jaime? ¿Sabes que no quería decir esta weón? Pero... Siento que... Siento que todos tus problemas tienen un denominador común ¿Un 10? El Jaime ¿El Jaime si? Ese es el denominador común de todos tus problemas El... Jaime ¿No te parece lógico? Me parece lógico porque... ¿Te parece lógico? Este problema se arrastra de hace muchos, muchos, muchos computadores atrás Ese es el problema Yo tuve un computador En donde tú iniciabas y tú prendías el computador y no prendías Pero si vos seguís prendiendo, 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 prendiendo Prendías bacán Prendías tiro Y después... No prendía Y después vos tenías... ¡Pues weón, weón, weón! Prendías Lo llevaron Lo llevaban a un técnico Lo llevaban a revisión A mil weón lo llevaron al conchitumare Y le pasaba lo mismo Y nadie sabía que un weón era Debería ser un condensador El culiao le da a la weá y no prendía Y es por el otro día Va, prendía Déjame tiene... Le da un síndrome a todo su weón tecnológico El síndrome de Jaime Todo se echa menos de la nada Todo se echa menos de la nada Todo se echa menos de la nada, weón Todo se echa menos de la nada, weón Todos Los teléfonos, weón Todos La pantalla, la tarjeta, la tarjeta Cuando se va con el teléfono al bolsillo Uuuu, se me quebró la pantalla Se la quebró como con su culo Me entiendo un poco como... Es que no, yo tampoco entiendo como se rompe la pantalla Nadie sabe como se rompe la pantalla No había razón No había razón Yo sinceramente creo que el único problema aquí Es que está ahí yetao, weón Pero a cagarse Y ahora, y ahora lo que pasó Lo que pasó antes de que empecé a dar live Antes de que empecé a dar live Yo le hacía click a desplegar Y el juego se ponía en modo ventana Después, cuando estaba en modo ventana Le ponía a desplegar otra vez Y se ponía en pantalla completa Oye, ¿qué voy a hacer, weón? Tenemos que ir a dar mañana, weón Y no va a formatear, conche tu madre Eso es lo peor, eso es lo peor Eso es lo peor Eso es lo peor Me puse a ver el error Y había más gente con el mismo error En los puertos de envidia Y el conche, su madre Que responde en envidia El saco de wea Le recomendaba formatear Yo le dije ¿Cómo te voy a formatear, weón? ¿Cómo te voy a formatear, weón? Y se dice así Weón Antes del driver del viernes Yo estaba bien, weón Está ahora El punto más cercano En vez de formatear Formatear, conche su madre Formatear, weón Es que no me cabe en la cabeza, weón Envidia, te lo dijo Envidia, te lo dijo Envidia, te lo dijo Envidia, te lo dijo, weón De hacer poder, weón Darle caso Pero conche su madre Es que vos no soy una empresa seria, weón Si le recomendais Para que weón arregle su problema Formatear, po, weón Yo lo haría, weón No, po, weón ¿No harí serio entonces, weón? Bueno, miren Lo único que les puedo decir Es que todos los videos de la semana Depende si el Jaime formatea O no formatea hoy día Queda aquí, queda aquí Queda aquí Si el Jaime no formatea No voy a formatear Esta semana No hay video Te acabo Pero si no tengo por qué formatear Si todo funciona bien Esa mierda de driver culeado, weón Yo lo dejo ahí Lo dejo votando Yo creo que Jaime va a tener que formatear Si no formatea No hay video No voy a formatear No voy a formatear No voy a formatear No voy a formatear Hashtag Jaime formatea Hashtag Jaime sin caerse No voy a formatear porque todo funciona bien Todo funciona bien Menos a mierda Hashtag formatea Jaime Lito Jajaja 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 Hashtag Jaime formatea Para que haya un video del goy Hashtag sin caerse Jajaja Jajaja Me da rabia, weón Ya tranquilo ¿Y por qué me da rabia? Tranquilo, weón Ya está bien Porque yo, desde que soy aquí youtuber Jajaja 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 Lo que sea el PC, weón Y siempre me cagaba por lo mismo Entonces yo dije Llegué un momento En mi cuerpo Ya estaba sufriendo ya Por tanto Tanto problema Con virus Y guas raras Que me pegaba yo mismo Al bajar guas piratas Entonces dije No, esta guas ya terminó ya Y yo quiero cuidar mi computador Y yo cuido mi computador Ustedes ven como estaba, ¿cierto? Bonito y tierno ¿De qué te sirvió? De nada De nada De nada De nada De nada ¿Qué significa eso? Baja guas piratas Da lo mismo, culero No, no Lo que me queda a mí Es que Por más Por más Que le ponga empeño a algo Ese algo Va a cagar Me va a hacer la vida imposible Va a buscar la forma De hacerme cagar la vida ¿Partiste a cualquier página A buscar un Windows Pirata o No me queda de orsa? No voy a formarear Bueno Recuerde Si el Jaime no formatea No hay vídeo Así que estamos No voy a formarear No voy a formarear Se va a terminar el live este Y yo me voy a probar todos los juegos que hay que grabar esta semana Y no hay vídeo Y... Y ahí yo lo buscaré No, no me hagáis formarear Ya, me aburrí Me aburrí decirlo que me tenéis que formarear Voy a entrar a jugar ya porque me pican las manos Hoy día vamos a estar jugando un modo de juego nuevo Un modo de juego nuevo Que se llama Obliteration Que es como que tenéis que ir a buscar la bomba Y después del que tiene la bomba La pones y explotas Y deja la zorra Básicamente Es... Un huevo toma la bomba Y todo el equipo le hace cobertura Y el huevo tiene que ir avanzando con la bomba Y ponerla en los puntos enemigos Esa es la idea Ya voy a entrar a jugar porque quiero jugar ¡Aluhackbar! He dicho huevo ¿Puedo decir una última cosa? Ya dale Envidia chúpame un huevo Envidia chúpale la tarjeta Envidia chúpale la DISA No lo tiene Lo tengo Puta justo viene sin medico Ay salió mal Esta hueá salió con huey 3 Ya Estamos en vivo y en directo Así que... ¡Bienvenidos! Una nueva edición de High Definition Live En vivo y en directo Minecraft Mágicamente empezó a mal ahora Los Picassos Hypixel Cambió el número... No sé Once le puse No me acuerdo Doce creo que Doce Lo que puedo decir es que el Naiko no está Te fue a bañar Bueno mientras llega el Naiko Tengo un pequeño anuncio que darles Ya que... El Naiko se está bañando Ya que los amigos de G2A De nuevo Se están rajando con ustedes la gente y con nosotros Así que... Vamos a tener otro pequeño sorteillo De G2A.com El sorteo para participar está en la descripción de este video Son dos gift cards de 30 dólares para que compren los juegos baratos Aprovecho los fines de semana porque ahí están más baratitos los juegos Y un juego culeado que se llama XCOM 2 XCOM 2 Que no sé de qué recontra chucha es De hecho... Lo voy a gustar el estilo eh Es cooperativo Es XCOM 2 Y si lo regalan para que lo grabemos ¿Dónde está la wea? Eh? XCOM 2 Creo que era cooperativo Ah yo había visto el XCOM 2 Ah no no es cooperativo No no es cooperativo Pero... Lo están grabando Lo están grabando Re caro en verdad Y nosotros se lo regalamos ahora Así que aprovechen de participar si quieren Las 3 2 gift cards De 30 dólares Para que lo gasten en G2A.com En serio Aprovechen los fines de semana con 30 dólares Te compren 4 juegos güey No es chiste Juegos... Juegos culeados que en Steam están más caros que la chucha eh Voy a mostrar aquí El link en la descripción Está... Aparece esto Y para participar tiene que... Eh... Bueno... Hacer cada una de estas cositas pues Aquí va saliendo Por ejemplo... Seguir a G2A en español Si... Retuitear un tweet de G2A en español Esto nos ayuda porque también nos menciona a nosotros Así que... Nos hace publicidad... Por supuesto A todo el habla hispana Eso estaría bueno Ser fan de G2A Visitar el Marketplace Y cada vez que usted haga uno de estos Tiene más posibilidades de ganar Si lo haces todo Tiene más posibilidades de ganar Que un hueón que haga uno O que no haga... No... Tienen que hacer uno mínimo para participar Ahí están Son las gift cards Y el juego XCOM 2 Que salió hace poco pero... De hecho... Así que aprovechen Esto va a estar abierto hasta el domingo Y gracias G2A por darnos otro sorteillo para ustedes Los people Para ustedes La... Los esbirros Muchas gracias Gracias a ustedes también por vernos el día de hoy Y ahora me despido Y me voy Por diferencia fuera Nos vemos chavos Que estén bien Me duele... Me duele la cabeza Pero de una manera... Los choriflays fuera No aguanto más Los choripanes fuera Estoy explotando por dentro y por fuera Un choripán Un choripán Choripán Sí porque yo... Yo cuando te vi comprarla yo dije Oh esas weas van a estar terrible buenas conchecombaro Porque uno ya la olía La olía Y ya olían bacán Entonces uno... Uno se proyectaba O sea yo... Mi estómago Me proyectó Cómo iban a terminar esas... Esas longas Y cómo me la iba... Proyectaba una cagadera Y cómo... Y cómo me la iba a atravesar Cómo me la iba a atravesar Esas longanizas tenían más grasas que la mierda Era hoyo que si las dejabas mucho rato en la esta Me iban a explotar weon Y me iban a afirmar Me da igual Me da igual Hola Naikito ¿Te fuiste a bañar? No 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 Estaba sirviéndome un pan Buenas noches ¿Qué vas? Buenas noches ¿Cómo estás? Estábamos recordando las longanizas Que te habías quemado el otro día Bueno el otro día hace mucho tiempo Es que en estos momentos Como todos los miércoles Nunca tengo nada para comer Para empezar el live Entonces cuando... Empiezo a pensar en comida Y el primer recuerdo de comida Cercano que tengo De comida fallida Que tengo Son esas longanizas Entonces como que siempre las recuerdo Oh que río Mira lo bueno Mira yo me las comí y me enfermé Y lo que... Y lo que a mí me deja tranquilo Es que en alguna otra realidad Otro Jaime Si se lo comió Y esa wea me deja contenta Se las comió Cole Con la botella de vodka Se las comió Como la guata Yo... Yo sé Que otro Jaime Se murió Otro Jaime En otra dimensión En otro universo En otro... Llámese lo wea que sea Disfrutó esas longanizas Y las cagó Es más Le picó Tres veces Al comérsela Al cagar Y al mear Oh que le ha pasado Que le ha pasado bien esa Hay no wea Soy orgulloso de ese culeado wea Porque al otro día despertó Con una cagadera hermosa Ojalá hubiera existido Ojalá hubiera pasado la wea Pero no Eso pasó Yo soy una persona Que cree eso Yo sé que pasó ¿Sabes por qué creo eso? Porque me deja tranquila la mente Si no estaría para la cagada wea Estaría hecho mierda wea Estaría con depresión Y me estaría suicidando en este momento wea Ese es el mensaje de Hayno para la gente depresiva Piense que existe otro usted Y ese usted Está mejor que usted Con eso aliviese A mí me sirve Ese es el culeo Voy a aprovechar de mostrar algunos dibujitos Desde que la semana pasada No mostré Debería haber sido psicólogo Conches Mates Mates Es un caso perdido de muerte Voy a llantar, voy a colocar así tal cual, lo estoy diciendo ahora, voy a llantar el link, ok, recento el lácteo. Imagino a Jaime es psicólogo así como, ¿sabes qué? Mi paciente anterior estaba un poquito mejor que usted y se mató. Mátese mejor. Deja el camino del joven anterior. Saludos a Juliana Ruiz, que hizo este dibujito que estoy mostrando. Esos son los de la semana pasada, los que no mostré, ¿se acuerdan? Los voy a mostrar ahora. Lo otro que me deja tranquilo es que yo sé que otro Jaime en otra dimensión, su pantalla vieja aún le funciona. Qué bacán. Estarla pasando re bien él, que debe estar justo ahora en el like. Oye, estoy revisando aquí las redes sociales y estaban hablando de un concurso de G2A, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y dónde está el link? En la descripción. Ah, pues Naiko, Naiko, si venís llegando recién. Vienes. Si no lo veo, no lo veo, va a estar la cagada, ¿sí? No se guardó el link en la descripción, yo lo puse. Ah, no se guardó. A ver, déjame. Ah, ¿viste? Perdón, gente, Naiko, perdón y perdóname por ningunearte, ¿ya? Ah, Jaime. ¿Ya? Porque yo sé, yo sé que otro Jaime en otra dimensión te puteo ahora. Jaime, si tenéis la cuestión de configuración del live abierta, cierrala, por favor. Naiko, siempre lo tengo abierto. Cierrala. Ah, 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 ah. La configuración, conchetumare, weón, la gente que culé a doble sentido, weón. Depecé a Minecraft 2 cuando gritó de verme el puto, oye, ¿te acuerdas? Puta, si me estaba muriendo, pues, weón, no quería morir. Oye, pero pon el link directo del concurso, estaba dormido. Oye, pero cálmate, pues, weón. Fin del sorteo, aquí está. Oye, pero se guardó, pues, weón. No sé qué pasa hoy día dando energía, weón. ¿Sabes qué? Recarguen todo el live, weón, ya. Te acabo, weón. Sí, recarguenlo. F5. La weá ya está, ya, weón. Recarguen el live. Saludos a Naila, a Naila que nos mandó este dibujito desde la semana pasada también. Muchas gracias. Les doy permiso para irse y recargarla, weá. Sí, si recargan, recargan lo tienen, lo ven. Recarguen, recarguen, recarguen. Esa hueá, weón. Daniel Orégano. Me mandó esto. Quiero ver los dibujos que está mandando, eh. Hoy me gustaría hacer un comunicado y el último comunicado y cierro el tema de pantalla y envidia y todo ese huevo. Hay mucha gente que aún me sigue mandando soluciones. Eh, no lo hagan más. Ya encontré el problema, el problema era el driver y, mágicamente, y no sé. Como que las dos cosas coincidieron entre el driver y la pantalla que murió. Ya. Ya. Las dos cosas no se solucionaron. Tengo otra pantalla. Salió cara. Y gracias a los amigos del G por traérmela en 3 horas. Hice un show por teléfono. Todo pequeño. Pero no va a ser alto. Oye, chicos, dibujo. Oye, lo niño de dibujo. Oye, todo eso. Ya está todo arreglado. Eh, soy un youtuber famoso. Mentira. Oye, la presidenta se fue de vacaciones. ¿Habrá encallado en alguna parte del litoral central? Por favor, que alguien la encuentre y nos informe. Gracias. Que alguien nos informe, ¿verdad? Es importante que nuestra presidenta esté con vida. No, 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 no quiero saber dónde está nomás. Encallada en alguna parte del litoral central. En el bachelet, vaca, vacaciones. Vaca, 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 vaca. Arroba maquita, gracias por el dibujito, mi niña. Estos son del live pasado. Muchas gracias. En el lago Caburga. ¿Cuál es la manía de la gente wicker al lago Caburga? Es caro. Allá tengo peor en el lago por 500 pesos y aquí te cuesta 400 pesos. 450. Pero tenés que pagarle el helado a la vieja culiá que va para cenar. Rin Katatoshime, gracias por el dibujito. Yo creo que la bachelet debería ser, y le diría muy bien y subiría mucho en avivar, si hiciera el bono vacaciones. Vacaciones chilenos. Que a todos los chilenos, a lo largo de todo lo que le queda al gobierno, a un día, hagamos a 10.000 chilenos, les toque, le... Que pasen un pasaje en Bú y vayan donde ellos más quieren del país. Así todos vamos a conocer el país. Metidíamos la quiebra como país, pero no importa. Yo creo que... Porque para allá vamos igual. Opinado, ¿no? Solo adelantaríamos... No, 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 no. Naiko, tú puedes opinar porque hoy día estoy... Yo creo que... Así que nada de lo que digas, me va a hacer enojar. ¡Nada! Un gobierno... Ya. Un tonto... No sé a cuántos años. Pero un gobierno debería... Acércate al micrófono por los culiados. Un gobierno debería tener la propuesta de... de crear un tren a lo largo de todo el país, güey. Tenemos un país super... Tenemos un país hecho para tener un tren y no lo tenemos, güey. Delgado... O sea, perdón, estrecho y largo, güey. ¿Está hecho para un tren? Naiko, 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 Naiko. En tu frase... En tu frase acabas de decir algo muy importante. Lagos. 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 Tú vas donde el presidente Lagos y tú le explicas... Y él te va a responder amablemente porque no hay un tren de Arica a Punta de Más. Y amablemente... Yo no digo tan... Así... De punta a punta, pero una güey... Porque los trenes son rápidos. Naiko. Naiko. Naiko tiene que ser de punta a punta. ¿Ah? Tiene que ser de punta a punta. Saludo a Anto Martínez. Oye, Santiago no es Chile, güey. ¿Ah? No, si le diré el tren está buena, güey. Yo la voy a... Se voten por mí, güey. Se voten por el Naiko, güey. Se voten por el Naiko, güey. Se voten por el Naiko, güey. No, no, no. Mira, si tú sales presidente, a mí me gustaría solo ser ministro de Defensa o, en su defecto, ministro de Relaciones Exteriores. 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 ¿Ya? El presidente Argentina... Jaime debería ser el psicólogo del país. ¿Cómo? ¿Qué dijo Laker? No lo escuché, perdón. El psicólogo del país debería ser Jaime. No gustaría ser psicólogo del país. Aquí usted, mátese. Usted como una de mierda, mátese. ¿Sabéis lo que más me deja contento? Yo en su situación me mato. Me mato. Yo sé, yo sé que en otra dimensión, más lejana, yo sé que hay otro Jaime ejerciendo psicología. Fea. Gracias a Karel Fattori también por el gif este. Está muy lindo. Pensándolo, pensándolo fríamente. Seguridad de esta expresa. ¿Te lo muestras, Nicolás? Y también a Nemu, Nemu, arroba a Javi de Zunez por esta fotillo de GTA V. Más salido. Ahí está. Ay, ya se me perdieron los links, boludo. ¿Por qué no hacemos estas weas de la foto al final, weón? Porque estos son los de la semana pasada. Los que se me olvidó mostrar. El área, weón. ¿Perdón? Hoy tengo controlado al Jaime, ¿cachai? ¿No? En el principio el line me pidió disculpas. Ahora lo he dominado. ¡Está dominado! ¡Está tú! ¡Está tú! ¡Tú no me tienes controlado! Es solo yo que hoy día, justo hoy día estoy controlado, ¿ya? Es por el Diablo 3, ¿cierto? Por otras cosas. También el Diablo. Me voy a cargar más rato. Oye, quiero darle la gracia. No me acuerdo con el sema del culiado. Pero vos debes estarme escuchando porque... Porque no estaba en el clan. Y yo estaba ahí... Estaba weyando. Estaba weyando, no. Estaba weyando en el Diablo. Me metía ahí a partidas públicas. Y después me encontré un chileno. Y... Y el loco... Gracias por... Cuando los demás... Por sacarme la partida y tú votabas que no. Gracias. 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 Y antes de eso... Quiero agradecer un chino. Sé que no me está viendo. Pero un chino... Hoy el chino culiao. Bueno, conche su madre. Weyón. El culiao. Tenía para con 1500 wey. El culiao. No salía de la casa ese wey. No conoce la... No conoce el cielo wey. Hoy el culiao. Bueno, conche su madre. Weyón. Toca su pasión bueno en el Diablo. Es que el cuarto del día nomás. Puta la wey. Es que se tenía para con 1500. Ese buen juega vitamina D. Weyón. Tenía para con 1500. Pues conche su madre. El culiao. Me dejó de páramos. 406. Después me soltó como en 470. Conche su madre. Weyón. Y yo no hacía nada. Yo moría cada rato. ¿Sabes lo que me gustó de ese chino? Y yo creo que todos deberíamos tener esa actividad del chino. Aparte de que era chino. Aparte de que era chino. El chino cada vez que miraba hacia atrás. Yo estaba muerto. Y el weyón dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Y me iba a revivir. Por weyón. Y después seguía matando bichos. Oye. ¿Y qué fisura hiciste? ¿De qué nivel? Mira el chino estábamos en 69 y 70. El chino yo sé que podía más. Pero él sabía que si me subía de nivel me iba a cagar. Entonces siempre la tiraba ahí. Como que era donde yo podía. Buena banda chino. Buena banda chino culiao. Gracias chino. Es que le compré la comida chino. ¿Cómo? No, no era nada tuerto. No sé cómo se está poniendo el coche chino. No sé cómo se está poniendo el coche chino. Muy bueno. ¿Le quedan cuánto? Le quedan 30.000. ¿Cuánto le quedan? A ver. Vamos a ver al Tito cuánto le quedan. ¿Cuánto le queda al Edgar para la coche chino? ¿Cuánto le queda al Edgar para la coche chino? A ver. Tengo que practicar. Deja a mis marcadores. Social Vlade. Usa. High Definition. ¿Eh? A todos los platinos que ahora son plata en el LOL. ¿El Naiko se pegó o no? Te la guió. Y 34. 34. 34.000 suscriptores más. Ah, deja a ver. Porque esta página como que me da una proyección. A ver. Edgar, te quedan exactamente. Fue doble de tapones. Naiko. Edgar. Exactamente te quedan. ¿Cuánto te queda? Échale un número. No me voy. 34. ¿Te quedan? ¿Cuánto te quedan? Te quedan 36 días. 36 días. Y esta caga de canal. Va a llegar un mío. Es más. No vamos a salir en el LOL. Pero. Vamos a llegar al mío. Ojalá tú. Ojalá saquemos un álbum de. De figuritas también. ¿Sabes qué? Me gustó la honestidad de los buenos que hicieron el álbum. Para que no nos pidan por favor. No nos pidan. No. Porque no quiero salir en el álbum. Para mí un álbum. Cuando yo era chico. Era como. Hola guabacán con Chitumare. Pero un álbum ahora. Es como. Hola guamierda. No. Es una mierda. No. Muy bueno el álbum. O sea. No. No por favor no. O sea. No es por tirarle mierda a nadie. Pero para mí una idea de un álbum no. Por favor. Yo ese álbum lo voy a comprar. Voy a gastar más plata que en el Hearthstone. ¿Cuál? Por favor no. ¿Qué? Ah. Y quiero darle agradecimiento a Blizzard por cagarme el juego. ¿Tú viste? ¿Tú viste? ¿Qué cosa? Que iban a separar weón. La weá que no iba a usar mi mazo meca nunca más en la puta vida. O sea. Si. Si. Se va a poder usar. Pero el problema es. Y yo lo leí weón. Entre líneas salía esa weá. Los campeonatos ahora de Hearthstone. Cuando pasa el tiempo. El modo ese cuando. ¿Cómo se llama? Salvaje no. Clasificado. Clasificado. Ya pero escúchame. Viste que ibas dividido en salvaje en el otro. ¿Cuál era el otro? Se volvió el nombre. Estándar. Estándar. El estándar. Iba a ser el oficial para los campeonatos pues weón. Venca. 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 Como lo hacen en Magic y en todos lados. Pero no podría ser esa weá. O sea. O sea. O sea. Las cartas que compré. La aventura. Anda que se rama. Las compré por las puras weá. O no. Por las puras weá. Aparte que la expansión culera de una mierda. Tiene como cuatro cartas buenas. Una mierda. Perdón. Perdón. Se cayó el Naiko. Cuidado. Naiko le está cayendo. Oye. Y mi mazo de mica. No va a funcionar. O sea. A mí. A mí me gusta. Me gusta ver los campeonatos de Hearthstone. De Hearthstone. Sí. La cosa es que. Después la gente se va a olvidar del modo salvaje. Y va a empezar a usar el otro. Y esa weá me da rabia. Oye. Oye. Ya no sirve. ¿Qué va a hacer Doctor Boom? ¿Ah? Uno la ponía en la mesa. Y después se retiraba. ¿No? Porque el culiao ganaba solo. Mi full mi mago weón. Oh. Mi full mi mago. Oh. Mi full mi mago. Oh. Mi chucu chucu. Mi chucu chucu. No. Mi chucu chucu. No. No. No la hice dorado weón. Yo creo que. Van a seguir sirviendo esos mazos. Pero el modo salvaje. Weón. Ese es el puto punto. ¿No vas a jugar modo salvaje? Voy a jugar modo salvaje. Pero la cosa es que al final. Al final con el tiempo. En el tiempo. Pues yo me estoy previstando. De aquí a dos años más. La gente va a dejar de jugar. Eh. Salvaje. Porque va a estar armando. Los mazos que va a haber. En el competitivo. ¿Cachai? Entonces los mazos antiguos. Van a quedar ahí. Van a quedar. Si, si. Como que. Blizzard estaba riendo. Los mazos antiguos. ¿Cachai? Tienes que empezar a. Tienes que empezar a. Tienes que empezar a actualizarte. ¡Blessard! Es como si estuviera pidiendo. Que todavía te sacaran. Wolfman con cassette. Pues weón. Una vez me gustaba. A mi Wolfman con cassette. Pero puta la wea. Es ordinariamente chaca. Yo le di. Yo le di una buena idea. Al Edgar. La otra vez. Que deberían hacer. Una expansión. De zombies. Entonces vamos haciendo. Expansiones de varias. De varias razas. Entonces. Los mazos. Si o si. Van a tener que evolucionar. ¿Cachai? Pero evolucionamos. Todos. No. 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 Te obliga. A ser un mejor jugador de Hearthstone. No. Ese no es el punto. La idea es que todos crezcamos juntos. Todos los mazos para arriba. Todos los mazos. Evolucionamos. Evolucionamos los mazos. Weon. ¿Te supieres como cambian. Los metas. En otros juegos de cartas. Es que me da lo mismo. Que el juego Hearthstone. Weon. Es que tiene que evolucionar. Igual que los otros juegos de cartas. ¿Por qué tiene que evolucionar. Si nos sacan ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Iban bien. Están favoreciendo. Los buenos nuevos. Que van a llegar. Y a la gente veterana. Como yo. Yo tengo el juego. Desde la beta. 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 Lo único veterano aquí. Puede ser el Nico. Y el Nico. Yo lo tuve. Yo lo tuve. Lo tuve. Lo tuve. Lo tuve. La cuenta de Hearthstone. Desde la beta. Desde la beta. De que lo haya. Haya dejado jugar un año. Ya no es mi culpa. Eso. Ahí se toca. Oye. Yo quiero pedir un saludo. ¿A mí? Quiero un saludo de EGAR. Porque el otro día llegué. A las 500 victorias con el mago. Aló. Llegaste. Si. No. Estoy weando. Estoy weando. Estoy dorado. Estoy dorado con el mago. No. Me quedan 300. Me quedan 300 más. Bueno. Tenis dos. Tenis dos monos dorados. Si. Hola. Por coche de tu madre. Y no tenía celular para jugarlo. O sea. Todas son victorias de PC. Y el culio. Hasta todo el día sentado. Y con la roja sopia. Ja. Mono culiao. Felicidades. Ahora que. Felicito culiao. Ah. Muchas gracias. Ahora que. Lo puedo jugar en el celular. Todas las mañanas me juego unas 5 partidas de Hearthstone. O sea. Tengo una racha así como. Pero después si pierdo así. Una. Dos días. Y digo ya. Suficiente. Y me levanto. Yo lo primero que hago cuando me levanto en las mañanas. Es agarrar el teléfono. Y empezar a. A ver que puso la gente en mi grupo de Facebook. Después prosigo. Con lo de YouTube. Después prosigo. En leer las noticias. Después prosigo en prender la tele. Después prosigo en poner el 13. Después prosigo en. Cambiar el 13. Porque esta fome. Y me pongo a ver el 351. Que vendría a ser el Discovery. Entonces. Como que siempre esta dando casa desde Mito. Y después viajas hasta el pasado. Y te juntas con Cole. Ahí lo veo como 5 minutos. Y después digo. Ah. La guada fome. Este capitulo culiao. Ya lo vi. Porque siempre repiten lo mismo. Entonces. Ah. La guada fome. La wea. Un culiao. Me paro. Y ahí. Y ahí me siento en el PC. Y saco una onda de whisky. Y se muera no más. Te voy a dejar. Te voy a dejar el poder de hacer una paradoja. Que diría. Aaaaagen. Juie. Euaagen. Juie. Jaaaagen. Jaaaagen. La guada dice. Y se repetiría. Y se repetiría la wea. Suu Ш. Muuuuuuu. Naaaaagen. Y después se alargaría. Ja avoaaaagen. Ja 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 ja. Oye que sería va. La paradoja. Paradoja. Oigan de Weón. Se Me culiao weón. Ya. Yendo con ganas. de hablar weón. Ya. Como estamos. Háblenos Yo he estado bien Bien, bien, bien Estamos todos bien Saludos a Desde Twitter A Andrea Albornoz Josefa Mallea Danny Fer Molly Armstrong Carla Pardo También A la Lore Fernández Marco Acuña La Karina Salazar Ortiz La Valentina Piedra A ver si hay alguien nuevo aquí Que no esté repetido ¿Puedo decir algo? Cata Aceituno Tengo ganas de salir a la calle Y dar piedra El marido Como que tengo mucha energía Vivida Como que había algo en mí Había algo en mí Que me bloqueaba la mente Y ahora como que La liberé Como que veo todo hermoso Uy, que es bonita mi tele Saludos a Valentina Ah, no, ya lo salió Benja Martins Rivera Raico Va a sacar la chucha ¿Vos sabés por qué? Saludos a Dante Aravena también Raico, te vas a sacar la chucha Ahora me acabo de acordar Raico, te vas a sacar la chucha No sé por qué Recuérdalo muy bien ¿Qué me va a pegar? Recuérdalo, ¿por qué te vas a sacar la chucha? ¿Quién quiere beber este? Recuérdalo Pregúntale, no sé, pues bueno ¿Por qué me quieres pegar? No me acuerdo Bueno Queda acá en tu conciencia Yo te acabo de dar la amenaza Y va a ser igual Como en el medio oeste O sea, medio oeste ¿Sí o no? Bueno, como era la hueá en Nicolás Y agua con los pistoleros Que está amenazado Y nos juntamos Y nos sacamos la chucha Así que el día sábado Nos vamos a juntar En... ¿Qué puede ser? En... En el lago caburga Y nos vamos a sacar la chucha, ¿ya? Saludos a Fernanda Aravena Gracias por la fotito de su cuaderno Está muy lindo su cuadernito Ojalá estudie muy lindo Muchas gracias Oye, que estoy hablador Quiero hablar La idea de ese cuaderno Es que lo use para el ramo Que más le gusta, ¿no? Claro Religión O religión Educación sexual Yo me acuerdo Mis clases de religión Eran más fuertes que la mierda Bueno, me acuerdo de la clase Porque no me prestaba atención Saludos a Katy Arcos También a Milo Flower Milo Flower Porque bueno Seba Boninski Gustavo Velázquez Conigatica también Y a todos los que están tuiteando Muchas gracias Hashtag High Definition Vive Gracias por hacernos tendencia, muchachos Si quieren mandar sus fotitos Del live Pueden hacerlo a ese hashtag Yo lo voy a estar revisando Y... Chorizo Oye, Nico De vivo ¿Qué pasa? Nati Martínez Quería un saludo tuyo Saludos a Nati Martínez Unos bien bien riquín Saludos a Nati Martínez Bien riquín Pero bien cochino también Bien cochino Para Nati Martínez Ay, vrai que está Está sensible El mío Uy, de la cabeza Me hace Me hace Me hace Pero con ritmo de reggaetón La weá peor todavía Conchetumar Come a la weá del taxi Yo la conoche en un taxi en un taxi ahí estoy invitando a la parte mi niño pero de que estoy ni siquiera entro yo 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 la vi en un taxi ahora si, hay que ser bonito a ver vamos a mandar salud también a los que nos hicieron unos dibujitos y los voy a mostrar al final del like si es que me acuerdo, por favor recuérdeme Lucy HD salud mi niña tenemos también un dibujito de Emilia Troncoso, muchas gracias también hay gente que ya se puso de fondo de pantalla las fotos del calendario del Edgar, ay muy bonito se vienen sorpresas con el con el calendario si, vamos a sacar una versión en HD del calendario Ivette Bello, gracias por tu por tu asi que los que quieren el calendario es cosa que esperen esperen muy sentadito osea son de Santiago puta, lo siento los de regiones pero puta Santiago es Chile, que le vamos a hacer gracias por mandar tu fotito viendo el live en el cuarto comiendo una ensalada oh que rico sandía una ensalada de sandía, melón y frutitas varias que rico oh que rico en la mejor para el calor me decían que se más calor super refrescante el meloncito que bueno el meloncito para el calor salud también a la naruhi 16 si, que hizo el dibujo de las yomairas que salió en el capítulo pasado no sean envidiosos no van a salir en más capítulos era un capítulo una vez una vez si usted no entendió el capítulo me gustaría que lo volviera a ver y trate con su mente abierta entender el contexto del video el video era contexto el contexto el contexto del video es que me da raíz a explicar las cosas porque yo creo que me ve gente un poco inteligente del promedio weón del promedio weón pero no, me equivoco este culia weona weón envidia conche tu madre que haya envidia conche te perdono pero se dieron cuenta que salió después la noticia que envidia había reconocido su error y estaba y salgo una wea para solucionar la wea de cagazo ah, no era yo weón tu envidia hace su rabia ¿te dan cuenta? lo estaba hablando por hablar y una vez más le doy las gracias al G porque esta deficiente para el G a su intermediario weón ya, gracias, gracias gracias, gracias 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 pero entre horas me la trajo conchitumal pero caché la eficiencia este puto país bueno, porque las cosas no son así weón uno tiene que hacer el show el show porque sean rápido ya me estoy pendiente me hagas callado gracias ya es que me gustaria por que no juego que tea? me hago mejor no me hago esta cuestión luego no quiero jugar que tea mentira no quiero jugar nada weón quiero jugar diablo ya ven pero que diablo weón diablo culera es la misma wea de siempre weón que más tiene gracia no te podría decirte que poquito como me llevo una cámara elástica dice que entretiene el diablo pero edgar invítame de nuevo por favor cuantas veces me he invitado edgar ya y y y ooooh se agilaron pa que pa que dan color los conchas de su madre estamos saltando enter de repulento aquí todos los culiados en el lobby cuánto este lobby estamos saltados todos terribles repulentes en el lobby 8 de los vigarachos aquí todos en el lobby 8 saluda a todos los que están en el lobby 8 está yendo incluso aquí weón está One Punch man está Saitama está Saitama quien tenemos acá? no se me corran ahí está Spooder Spooder man ah no pero este es un NPC Spooder man está Flash también ahí hay un Uchiha ah no ahí está el el Akatsuki como se llama este weón? es Tobi que no es Tobi que al final es el malo de todas las weas donde está este culiado el rubio no me acuerdo como se llama Saitama te llego naico? eh creo que si hay un teletubio con Karen y Ananayka también ay 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 Allende weón so grande Allende hijo de perra Spooder man Spooder man que buen se parece al bestia negra weón que extraño como se te ocurre tener un skin parecido al bestia negra weón hijo de perra tenemos a Steve también aquí tenemos a Pinochet hasta Pinochet y Allende en el mismo lobby weón Spooder man Sia morro Charles uuuu haiggo usted mismo pegado Stamario dame oye oye Bright los TPS donde estoy yo? no tienes este culiado suspira viami, 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 viami viami, v connais, viami, viami zapotota i m bei, vami, v Santa mi mombo nos éxploto weón sabes que no me voy a poner ese? solo voy a ponerle un N lawshke hay otrosYes la gente chistosa deberian siempre osea todas la gente chistosa tambien deberian chugarle el pico al naiqo nico, y nuestro amigo ay genera una, somewhere Stephano y supera, a ver no 아�ame Niko, la estaban apuntando su culeavos y en ronde este m coloca la cabeza en frente de mi equipo que, no lo vi en sobri Many a ver ahhh ahhh que si nooo todos los wey en esta puerta que por la derecha entra con la medio chile para dentro no a mira para dentro para dentro tira todo tira todo tira todo tira todo papi pa dentro lo pezca es que he matado a carleta aún así vamos perdiendo hola tia andai me paso el keke weyon con la perra cuantos tiempos ya lo extrañaba mucho siiii 2720 con chikmai te quiero dar las gracias por hacerme pasar de cosas ahhh jaco y como esta ahora entonces fui a comprar su me explica que esta pasando para comprar sus cosas para el colegio a un personaje de tono hijo de perro tiene que venir medio en la ciudad si tia me va a dar un dulce si vengo muchas masivas la pichula tambien el nertito, es que el nertito esta tomando pastilla entonces esta mas normal ultimamente yo creo que de aqui a marzo o de aqui al millón, quizas este mas cochino y la Zulema como esta? no no se va a haber la Zulema ahhhh llega el momento de la verdad oye que? estamos hablando de antes en el teje con los cabros y yo no mas tengo 20 de encima del millón como que no? nosotros tambien con el nico vamos a leer uno de esos cuentos en video e indirecto que uno lo lea una historia gay los dos mirandonos la cara y el otro que se depilen y uno me va a depilar la pichula depilando al jaime para el millón y uno me va a depilar la pichula lo siento y ande con comezón como 4 horas no, 4 meses ni cagando y Dini esta ahi nadie lo va a tocar ahi no se no se esto que falta en penitencia mmm? y hay naike y hay naike y hay naike y hay naike no me haga esas proposiciones no me haga esas proposiciones coche sumare naike por favor y hay naike quiere ser mi amiga con ventaja y eso que incluye y eso es la ventaja presa mire la ventaja es que usted me va a usted le va a dar muchos besitos a algo que yo llamo mani a veces esta confitado y otras veces esta salado depende usted me dice como lo quiere y yo se lo preparo y le va a gustar mucho un momento como esta ah esta salado pero si quiere ir lo confitamos no tu vas a decir no lo confitamos es que fui al final que hubiera un poquito que hubiera un poquito como mierda como con Nico es que hubiera una fechura como puedo confitar no si siempre empiezan asi ya se como confitar nosotros ya con el Nico lo bobeamos la forma mas facil de evitar es esa pues y nadie lo hizo más puedes cre episico que paso espera un momento quiero hacer algo jajajajaja YA or America hoy coordinario serio si hay niños presentes por favor tánpense los oídos ya si usted menor de 15 tápese los oídos por favor padres todo lo que diga es culpa mía si usted es un padre responsable va a tapar los oídos de ese niño ya se como confitarme la pichuera te digo como? que los niños se taben los oídos ya nos vimos que es fin no es que es muy ordinario en serio no puedo no sabes que chau no quiero que lo vean mescadea chau chau ya si esta güey esta cagado esta güey nunca nació esta güey la abortaron es un bebé pero vete a la güey esta mierda si quiere nació tus cocos nico esta cagado le duele la vay es una cosa cagado se tricardeando güeyon se tricardea todo güeyon vamos a jugar en la segura cagado ¿como se escucha? a ese cagado confitado escribe como el hoyo ahi esta nico eso iba a decir pero que mierda me mata esa güeya que ordinario este güeyon nooo yo lo voy a leer yo lo voy a leer si tu me lo viste lo voy a leer yo para que la gente este cuál lo vete diga si tiene mi no fuiste y tu fíye nooo le saco un pantalloso esto corrida ahi exclue cita la oneschula ves me te voy a llamar a lax cuesta iba a una coma alfinal va a quedar Lo que el Jaime puso en el techo es... Que ordinaria Oye que ordinaria este Por la forma que tiene el Jaime para hacer que el mani quede confitado en la siguiente Es el techo al del Jaime No lo hiciste bien weon, yo solamente voy a leerlo Bueno si no te gusto wea tuyo Me voy a limitar a leerlo Me voy a pajear y esperar que el moco se quede Se seque Y va a quedar confitado Eso es lo que el puso para hacer el mani confitado Por favor Me estais weaando weon Que wea Solo pensarla Ay cabrón chico volviendo esta wea weon Yo lo escribí weon El lector lo dijo Pero podriis decirlo mejor porque no se entendio Oye Sabes que el Jaime acaba de ser agregado al server group de... Al server group perdón de botón Mmmmm Y se agrego el mismo, ah A consistent, ¿no? De donde me disparo ese concha es su madre weon Atraveso escala escalera, en serio Podemos hacer unos videos de llamados por el teléfono Cabrón, me meto al otro equipo y es mejor Mono, re culiao, hijo de la perra, weón Fue séptimo en el maldito team, weón Ah, estoy chistado, me voy Me aburré Ya, cabrón Cabrón, los juegos bienes se van, weón Chau de tu madre, weón Oh, hola, weón Cabrón, ¿qué team están? Puta que soy ordinario, weón Ya, cabrón, métanse, weón Cabrón, este rey le ha cagao Es super asqueroso, de hecho, pensarlo ahí es como un cerro Es asqueroso Espírense conmigo, weón, vamos, vamos, vamos Ah, ya Jajaja Pero, ¿cómo te confino ahí en pene? Lo digo de otra forma Juego viene y se va, weón, mi Edgar, la calaña de amigos que tengo Edgar, ven, ven a la fe Nooo, si yo, yo me gano mi KDA bien, weón Ya, vos, suerte con el KDA ahí, chiquillo Ojalá lo mejoren, weón Maricón Estaría bueno Sería rico que el mejor en la cabeza de cada día que tienen chanchos culeados Tomare Ojalá les haya gustado la ordinariedad en que se dijeron estos weones Oh, weón, que asco, weón Hola Oh, yo creo que estoy enfermo, weón Sé que esta es culpa de la internet Agarrame el pico confitado, Jaime Cuatro días sin bañarme la guata, te voy a confitar Bueno, ni siquiera en el otro equipo mato Cuatro días sin bañarme ya esta confitado entero, weón Te voy a confitar la pico Te ha hecho mariscarla, weón Te ha hecho mariscarla, weón Jajajaja Tienes sabor, tienes sabor pescado Ah, ya, ya basta Ah, ya basta Ah, ya basta Ah, jure Oh Esto esta rompiendo todo No, bueno, gente, no es de ordinario Es que uno dice cosas y tiene que despeñar la realidad O sea, ¿cómo te confita ahí al pene? No hay otra forma No se puede ocurrir La otra forma es meter la pichula donde confitan el maní Y ahí te la aguantas y no No, me gusta doler Porque te la aguantas como macho No, pues le veas que no duele Le veas que no duele No, pues va a doler No, pues va a doler No, porque si es tibio Te lo plastificas ahí en caramelo Puede ser también Pero no No, no, no La manzana confitada, la pichula confitada Ah Confitado, pichula Estoy enfermo la cabeza Ah, wea Quiero pedir Quiero pedir Eh Disculpas públicas Por lo que acabo de hacer Eh Lo siento Hacer, pues, weón Sabes que lo hizo No podía hacer decir, weón Te demoró 30 minutos No se que No tenía preparado antes del like Mientras Mientras grabábamos Mientras grabábamos Me lo estaba confitando Mientras grabábamos Rocker League Y weón se está echando la paz Entonces Oye, que delicia, weón Con razón Mete tantos goles Ay, conchetumano Mi cadeano Estaba liberado Por eso Por eso Hice tantos goles Hice tantos goles Mi cadeaaan Y bueno, el equipo boost Se va a acabar en 14 minutos Así que da igual Igual jugamos bien Yo creo que jugamos bien El primer metro Lo ganamos con autoridad Y lo ganamos nosotros Que eso es lo importante Nosotros Que se sepa Nosotros El otro mapa Bueno, ahí empezó a llegar la gente pro La gente que no tiene vida Y que está jugando todo el día Diablo Y llegó a 600 de Paragon Ah, no, se fue yo Se fue el Night No se fue yo, perdón Pero ese es el plus ¿Cachaste? Dije el plus No, en el mapa En este Carreamos nosotros Pues el otro Puta el team Julián Ordinaria Yo creo que es lo mismo Que le he dicho toda la vida a Nicolás Que cada vez que juguemos un juego Para nuestro team Se van a venir los niñitos Y al otro team Se van a venir la gente más adulta Que quiere vernos sufrir Entonces se separa automáticamente Entre los que nos quieren hacer mierda Y los sacos de hueá Que no tienen idea Pero quieren jugar con nosotros ¿Cachaste? Bueno, esos culiados Que supuestamente son más maduros Y que nos quieren ver sufrir Les ganamos igual Como tres partidas Manco hijos de perra Eso es lo que pasa ahora Vayan a la chucha, chanchos, conchales Nosotros Tenemos que carriar Nosotros dos Nico Tenemos que carriar A 28 hueones más Y eso es imposible Imposible Presente ¿Por qué 28? Porle menos Para no sentirme mal Ponle 25 Ahí me sorprendió Ahí me sorprendió Ahí me sorprendió La actuación del Keke Que le ganó En un al Jaime Esa hueá a mi me impresionó Por una hueón Fue buena actuación Keke Era verdad hueón No me engañaste Nunca habías jugado Battlefield 4 en tu vida Ni Battlefield 3 Porque hay que decirlo No habías jugado nunca No, nunca Yo creo que es la suerte El principiante Ya lo vimos Ya lo vimos Vos soy huevo Vos soy malo Vos soy malo Yo soy malo Pero lo admito Vos no contás Vos no contás Vos soy un caso especial Yo creo que todos los juegos de shooter Deberían venir con una clase especial Especial que diga solo para Edgar Y esa clase que sea tanque Que tengo una armadura medieval de 800 kilos Y el culiao vaya con una pistola Osea fue un culiao deficiente Vos vayas con una pistola Que vos pueda andar con una pistola Y avanzar No más nada más En el de Division Pensaba en el Edgar Y le pusieron un escudo al culiao Y una pistola Y no lo usó No usó el escudo Pero... No usaste Ah si si lo usó Si se lo usó Si se lo se después Pero nunca lo usó bien Nunca lo usó bien El escudo se lo tiraba en la cara En el de Division de a poco Tu te acuerdas ahí De Walking Dead Cuando Clem se escapó de la prisión Así ahí a terminar en The Division Ah, jugo de muchos zombies Si Y con una armadura de rey lebrigia Y un escudo Asi, muero Oh, hermoso Si, bacán Si Asi que eso Ya, yo me voy De este... De este live Me aburrí Asi que no se si tienen algo más que decir Jaimelito Nos despedimos ya Yo tengo algo que decir Yo también Quiero pedir otra vez Disculpas públicas Tengo que decir cuatro cosas Pero dale Jaime Si, pues si te quedes callado Y uno puede hablar Un... 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 Demandado Un... Yo quiero una vez más pedir disculpas públicas Por lo que acabo de decir Me lavo las manos Porque yo lo escribí en TS Y después no lo repetí Asi que el que lo repitió Es culpa de él ¿Qué qué? ¿El Naiko? ¿Y qué más? Naiko, buena... Yo dije mani Buena talla la del mani confitado Te felicito Naiko Asi que... Si ustedes quieren poner una demanda Buena talla... ¿Qué asco weón? Coordinar La wea gay po we Eso... Y... Y recuerden suscribirse Darle like No, mentira No hagan esa wea No, si háganlo Porque el que va a hablar con chino Y de que weón No, que no lo hagan Ah, que lo hagan weón Suscríbanse Denle like Y... Suscríbanse Denle like Y... Y vean el video de ayer Estuvo muy entretenido Me gustó a mí grabar el golf ¿Qué más? Tenía otra cosa más importante que decir Que se me olvidó Yo soy Tiger Woods Tiger Woods chileno Eso Gracias a Blizzard Por hacer un juego tan espectacular Como Diablo Si llega a 600 de Paragon Pero yo juego Juego da rato O sea, juego por temporada Yo juego cada dos meses Tres meses Cuatro meses Juego ahí Juego un mes Y paro Si, como que juego un mes Tres semanas Y me hago mierda Después no juego más Y no lo pesco ahí como medio año la wea Tu sabíais que Lost Ark va a salir el 2017 Oh, verdad Creo que juega esa wea 2016 beta Lo más seguro es que sea beta cerrada hasta el 2017 Oh... El beta y el 2018 va a salir Si, weón Puta es que Ojalá tengamos el canal hace tiempo Hace tiempo Y grabemos los apps Están estemos vivos aún Están estemos vivos aún Yo quiero grabar esa wea Oye, que se ve bueno ese juego Así que... ¿Qué hay eso? Nikelito, algo tenía que decir usted Dijo Tengo cinco cosas que decir Recuerdo Tengo dos cosas que decir Respecto a saludos De personas que están de cumpleaños El día de hoy Javier Vargas y Jessica Valencia Esas son dos ¿Cuántas tetas tienen? Cuatro Javier... Javier... Dale El Edgar ¡Está hablando más chido! ¡Cachéntenos! Dos por... Bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañaron La pasé muy bien La pasé muy bien Gracias Keke, muy rico Te fuiste baneado como weón también Me voy a ver el licor ocular Quiero decir algo En contra de lo que está diciendo el Naiko Porque el Naiko Diez minutos antes de que empecé a dar like Estaba echando el queque Yo fui atacado No, oye Otra cosa Jaime Bonjil Naiko Intente hacerlo Asimuladamente Asimuladamente Pero no me resultó Otra cosa que le quería recordar El Naiko fue más directo De que el que le hagan el Naiko Se ha enojar Oye, no dejan hablar Ya No, lo otro Que te quería recordar De los dibujos Te volvés Ahh, si Que la tia Fran Fue victima de un robo Hijos de puta Y le sacaron sus dibujitos y lo empezaron a vender sin su permiso Si ustedes van a ese tipo de feria o lo que sea Donde van los otakus a comprar sus weas Y encuentran algún sticker de los chiquillos, de los ilustradores de nosotros, de aquí del Goy Y tiene la marca de agua, quiere decir que es completamente falso No lo compre porque lo saca, fue una persona que lo bajó desde la fanpage de los chiquillos Y lo imprimió, no es la imagen original Y es mala calidad aparte Aparte, entonces si ustedes compran eso, en el fondo están como perjudicando a los ilustradores Que se demoran un montón de rato haciendo cada dibujo, cachai Y los hacen con cariño para nosotros, para regalarlos incluso Y es como, no, pues no quiere Así que ustedes ven a personas que están vendiendo las cosas con la marca de agua Porque ahora le están poniendo marca de agua a todo Escúpalo, escúpalo Llévenlo ante la justicia porque está robando Está robando Cuando usted vea el dibujo y es falso, usted escúpalo Va a llegar el tío Emilio y le va a meter pedazo de pichula Usted ya es nomás a su propia trampa, no hay problema Hágalo Escúpalo Llame al tío Emilio y que le metan toda la pichula Escúpalo, escúpalo Y grávese Y después yo lo subo a la página Póngale la pichula confitada en la cara también a ver si le gusta Es ahora puerto De la zona central Marcos Hawker me dice También te la puedes confitar con menstruación Con menstruación Ah, ya, no Así queda hasta Oye, pero Hasta que arrojala Que arrojala Mani confitado Con menstruación Es como el meme Este caballero nunca tiene miedo de ensuciar con sangre su espada Entonces ahora Cuando tu mina te diga No estoy con la regla Tú vas y le decís Mijita Confiteme la pichula Confiteme la pichula Así que ya ahí todos los cabros Cuando la mina le diga Esto es con la menstruación Usted dile Mamita Confiteme Confiteme la pichula Confiteme la pichula No más No hay problema ¿Te das cuenta que acabamos de inventar algo bastante cerdo y que la gente después lo va a usar? Hay que ser Sin duda lo va a usar Que ser Pensando Mañana Ahora mismo Mira Yo creo que deberíamos hacer el hashtag Confiteme la pichula Confitame No, no Confiteme Confiteme Es que no Confiteme Es confiteme Es confiteme Apriétame el confite No Confitame la pichula Mamita No importa Es que confiteme Confiteme Está mal usado Pero suena bonito Suena más chileno Es que confitame No es confiteme Jaime ¿Te cuesta una pregunta? Dime Jaime ¿Estás confitado? Hoy no Está aquí Mira Es que me bañé Esto no me va a hacer así Se metió por tabanca Quiento ¿Queréis confitarme la pichula? Es que quede justo aquí ¿Queréis confitarme la pichula? Lo que pasa es que justo llegaron a ver Me confitearan algo ¿Por qué quieres confitear? Si no es confitear Yo creo que confitarme Yo creo que vamos a... A ver Es confitar 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 Confiteereame No Confiteame Confiteame Confiteereame ¿Por qué? Confiteereame No es confite... Confite... No confite... Confiteéis 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 Confitearemos Confitearemos Confitearéis Confiteame 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 Así que confite coño Así que ya saben, si su polola le dice Ay mi amor es que estoy con la regla Mijita confitame la pichula nomas Confitame la pichula Pero tenis que pasar por todo un proceso Pesa weapu we No, no hay proceso weon La metis, la sacais y te la dejais secar Que difícil Dejais secar Oye, si querís secado rápido Secador rápido Secador de frigo Al ventilador Basta, basta, basta Con secador de pibos Ahí le decimos en callanteme un pedo en la tula Para secar el confite Ay no por dios Oye ya es mal que No lo pueden ordinarios No es mal que hayan dicho que no había que usar la palabra Soy cierto we Los cobros chicos están durmiendo La aplicamos con todas las cosas Según el granate Estas todos durmiendo los cobros chicos ¿Alante lo dice? ¿No regimos por esa wea de nosotros? No Olario para mayor así que está bien Se podría hacer que luego se confitara el nie Y lo mostrara recién Aunque Aunque yo en este momento Mira si tú te imaginas el micrófono El grosor, el largo, el tamaño ¿Entiendes? Puedes tú simular varias cosas Varias Eh... Estabes confitando el micrófono Bueno, tan secreto este Y bueno... Estaba llenando confite Estaba llenando confite Lo puedes confitear de chocolate también ¡Confitear nooo! ¡Confitear! 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 ¡Somos chilenos! ¿Cómo es la palabra amigo? Oye pero si es el chileno no es sinónimo de hablar mal Pero si es el chileno Ahora te puedes confitear la pichula de chocolate Para chocolate Se le sale la eh Como así como de la nada ¡Confitear! 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 Tú confita Yo confito ¡Confiteéis! 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 ¡Confitear! Que asco pensar Y es que las dos formas de confitar Tú te la podías auto confitar Y que tu mina te la confite Entonces Las dos maneras ya son las Son asquerosas a cagar O sea Para reponerla yo creo que algo Tuve que estar pasado Que bueno ¿Qué? ¿Que no? Tú conocías la mina Lo primero que tienes que decirle Confita a mí en la pichula Confita a mí en la pichula No me importa nada ¿Por qué tiene que ser mina Y no puede ser el Naiko? Ooooooooooooh Naiko ¿Existe alguna manera de achocolatar la pichula? ¡Por eso te digo! Con la caca Metís la pichula en fondue de chocolate O le metís la pichula en la raja en Naiko ¿Por qué te lo sacas en betunan? jajajajjajaj Morrison kjaja yo solo soy con coco rayado tambien jajaja ohhhh jajaja si el auto esta 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 constitución oye seria un aliado un aliado En realidad, si es un garante frambuesa Concentro crujiente, confite, seca Como esos videos donde las chinas se comen la caca, bueno, tengo un gran sabor Ojo, cuando ese video de las chinas se come el esmegma al caballero Ah, ya basta, ya, basta Google en esmegma en X video y vaya a que pasa ahí pura cochinada, cochinumadre, bueno, esmegma Esmegma, esmegma Que asco Y ahora si nos retiramos después de haber hablado tanta cochinada Uy, cochineado Un cochino, no escollea Tanta cochineada Así que... Uy, que soy ordinario Parecemos confitería, un tanto cochineado Eso, bueno Heladería, weón Ahora la Fran va a hacer dibujo cuando sacan, haciéndonos confite entre los dos Confite Confiteando Pero le tiene que poner marca de agua para que no se la roben Jaimes, confitando, no confiteando Si se, weón, estoy, estoy modulando como chileno Oye, tú lejos, weón, me carga la gente, weón Ya, vamos para que esto aquí o nos van a censurar el video por ordinario Así que nos vemos el próximo lunes Gracias, Keke por habernos acompañado Y tu hermosa KDA No, ahora si ¿Cuánto quedaste después? Queda como a nivel 8, weón No, 9, o 5 A 1 8? No sé, weón Hoy de veras aquí decía el ranking mundial que tienes dependiendo de tus habilidades Estoy en división 1 Yo también estoy en división 1 Que estamos con el KDA Puesto número 100.000 Pfff Puesto 100.000 Rango Skill 344 Score 1400 Oh, weón Quiero darle la gracia a ustedes 4 por existir porque me han hecho rey mucho el día Ya, gracias A mi me gusta cuando me va a hacer rey la KDA El KDA al queque, weón ¿Cómo lo vea? Si ustedes hacen feliz al Jaime, el Jaime banea menos gente ¿Sabían ustedes? Tenia 0, pero quiero verlo ahora Uuuuh Conchitovare Esta wea es culpa de internet, weón Cagamos, no, no, ahí vamos a averiguar cuál es el KDA al queque Lo vamos a mostrar en vivo en directo ¿Y confitearlo? ¡Confitar! Lo sé KDA 1.23 Un dios Vamos a dejar el live hasta aquí, muchas gracias por vernos el día de hoy Nos vemos el miércoles con Minecraft Todo así En el servidor de Jaxx 07 el queque 07 El dobro que estaba grabando Lo pasó, weón Pero era obvio Pero ha jugado menos, weón Lo pasó, weón Pero era obvio, weón Pero era obvio, weón Pero era obvio, weón Oye, si era obvio, weón Oye, si era obvio, weón Oye, si viene planta adversa Es que ha jugado menos partidas, weón Vamos a comprarlo Uuu, ese yo creo que puede ser Es que va a ser complicado Porque vamos a tener el planta adversa zombie Y el de Division para grabar casi al mismo tiempo, no? No, no Este sale en... En febrero, ahora 23 de febrero Vamos a jugar planta adversa zombie, weón Un juego infaltable Que ya tuvo su saga en el GOT El 1 El 2 tiene que estar sí o sí, weón El planta adversa zombie es entretenido Bastante divertido para hacer un FPS de mierda con planta y zombie, weón Pero entretenido Entretenido Es bueno, es bueno Muy bueno Así que ya, po Ehhh Vamos cerrando este live del maní Donde la pichula confitá Maní vino maní, po Ya, manícito confitáo El maní confitáo El maní confitáo El maní confitáo No se dice confitar Si se, voy a confitar Si se, voy a confitar Estaba confitar Estaba confitando Sean todos bienvenidos a la confitería del GOT Donde si usted quiere le confitamos el maní O le enseñamos como hacerlo Si, porque confitarle el maní a alguien es sumamente homosexual Perdóname que te diga pedazo de maraco Lo que estoy investigando es que las comunidades homosexuales Espera, espera ¿Ah? Estuviste investigando Investigando, sí Que las comunidades... Acerca de... ¿Puedo seguir? El confitáo del maní, pues dilo, dilo El confitáo del maní, po Esto es... ¿De qué tipo de maní? Del maní llamado pene Tienes que decir de carne De carne, perdón O sea, por carne molida De carne Convergente Depende, depende Entre los grupos homosexuales es muy recurrente El... El confitado De... De maní de carne Molida De carne molida, sí señor De carne molida De carne de soya también Carne de soya también Es mentir Lo que no... No... No les gusta mucho Es la carne de chorito En esas comunidades homosexuales Masculinas Ellos no le hacen al confitado con... No, no le hacen... Con frambuesa No le hacen al confitado frambuesa Lo que estoy investigando, sí Es que había otra clase De confitado Que era... El confitado de las tijeritas Ese es un poco más ordinario y observo Y asqueroso Pero... Se da Y eso es lo complicado Que sí se da Eh... Yo creo que deberíamos mantenernos en el confitado de... Eh... Masculino, ¿cierto? Un confitado normal Sí, porque... Un confitado masculino El tema de las feminazis Un tema complicado, Jaime Complicado en el... Eh... Es un tema difícil de enfrentar Sin llevarse alguna... Yo estoy cagado a la cabeza Alguna arenosa metida en el hoyo Tengan cuidado Estoy enfermo Así que gente Bienvenidos A la confitería del GOT Del día miércoles Señorita Si usted quiere Me confita el maní Así tiene que decirle En la calle A la... A la muchacha que usted vea Y encuentre guapa Esa es la frase del verano Señorita, me confita el maní Este 14 de febrero Si están solos Vayan al centro Se acercan a una pareja Y... Y se les gusta mucho La mina del weón Díganle con todo respeto al hombre Eh... Le puedo pedir un favor a su polola Y ahí le dice si... Para que se ganen un combo gratis Para eso Para que... Porque él no lo hace a una persona Si estáis solteros A una weona normal Porque le confite la pichula Vamos a sacarse una muela Con cinco palabras Si weón ¿Cómo quedar... ¿Cómo dejarte el ojo morado? En dos segundos Decirle a la weona le voló la confita en el maní Mira la weona Yo creo que para este 14 de febrero Incluso las señoritas que trabajan en el comercio sexual Deben incluir en su pack de servicios El confitado de maní Deberían Oye... ¿Y el glaseado de frambuesa? El glaseado de chocolate también Al confitado de maní Deberían agregarlo Por 200 pesos Harían furor Oye que agradecen el combo En Twitter hay harta gente que no entiende un carajo lo que estaba hablando Bueno vean el like del lunes Mejor que no lo entiendan Si vieron el like del lunes lo van a entender Si vieron el like del lunes lo entenderán Yo no quiero... Fue harta ordinaria la ultima media hora de hacer el like weon Para mayores 18 estamos en horario para mayores Estábamos de noche Entonces si ves de noche yo me puedo liberar un poco En horario para mayores da igual pues weon Según a Natel Yo no me hago responsable de mis actos Según a Natel estamos bien Lo único que puedo decir es que hoy día el Naiko me estaba tratando de confitar el maní en el auto Me retiro lentamente Guastaldi Aló Yo lo único que vi fue un manoseo loco en cierta pichula Llegó el confitador Perdón el retraso De me actualizaron 970 gigabytes Yo vi un punteo chistoso 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 dijiste con chistos Fue un punteo chistoso weon Y aquí como un punteo chistoso Oye we El Naiko Así como por esa malicia Y eso es chistoso para ti Edgar Ah No recuerdes el punteo que te hice también fue chistoso También me punteo el culio Estuvimos caminando y de repente se acercó a mi y me punteo la pierna weon Edgar Edgar te estas dando cuenta que nosotros Yo tiré agua caliente Edgar te estas dando cuenta que nosotros estamos siendo víctimas de este par de maracos Estamos siendo víctimas weon Te has dado cuenta de eso Que no es chistoso que el Naiko la gozaba weon Es chistosa la wea 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 Que estoy sentado en un auto todo apretado y con el Naiko encima toqueteándote todo el cam... Que rico Que delicias Que delicias Puta que me gusto weon no Rezámoslo po weon Salga pa weon Ya es que dos hijo de perra Vienen los motores weon Vienen los motores weon Ay un lometo Si no hubieras estado manejando no vamos lometo ya va quince weon No puedo pasar esto weon Ya se mueve sacados puteo weon Nos vamos trotando aqui pa la casa weon los motores no put Menos mas que nos venia manejando Claro en los motores weon Oye en los motores weon No puedo pasar esto weon Paremos weon Vámonos trotando weon Ya hubo una grúa que nos llegue el auto con chismanio weon O despujen el auto caro weon Cuenta el naico cuando se le va el motor weon No se se compro otro auto Se compro otro auto Puta naico weon Fuera naica Fuerza naica Yo creo que ustedes tienen un pedido AHH Mierda AHH Eso no Fue desagradable el día de hoy Te weon El día de hoy yo lo pase bastante bien Estuvo divertido, pasaron muchas cosas divertidas y lindas El día de hoy no fue entretención todo el día Yo el día de hoy me sentí importante Sí, estuvimos averiguando un par de cositas que son sorpresas Así que pa' más adelante Son sorpresas Atentos El día de hoy yo me sentí como un magnate Ah, verdad, en el momento de que... No me voy a decir nada No me voy a decir nada Pero lo único que sé es que me sentí como un magnate Oye, oye, Jaime, son nuestros ahorritos de toda la vida en esto Lo sé, güey Lo que estamos haciendo son nuestros ahorritos de toda la vida Pa' poder hacer esto Güey, si sale mal Me van a echar cagando, no van a poder pagar el CDF más Si este güey sale mal, nos vamos a quiera Porque todos mis ahorritos van ahí O sea, yo me quedo sin internet y sin luz Pa' los que se preguntan, estamos armando una confitería Ya, ya Nos vamos a poner en el centro a confitar los manis De todas las personas que vengan, vamos a estar los cuatro ahí confitando Encontramos la fórmula de hacerlo en dos minutos Confitado chocolate, confitado frambuesa, confitado normal Pero confitado al fin y al cabo Edgar, no me puedo resistir, Edgar, se me va a salir, Edgar No, 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 no No, no, no 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 me he podido pedir un peito Ah, ya sí Qué juega Oye, por esas circunstancias de la vida Si estuvimos, te iba a preguntar Menos mal, no, no lo hizo, güey ¿No le tiraste ningún peor a la tula? No lo hizo, menos mal, güey Ustedes no saben lo que es sufrir de eso, güey Ustedes están mintiendo No saben lo que es sufrir Que estés tirado ahí en la playa, tranquilo Y realmente llega un saco, güey Se siente arriba tuyo Y te tira un peor a la tula Obligado así Y si está ahí la retumbación de sus cachetes en tus cocos, güey Uy, un perrito Una retumbación, güey Ahora es un gato Retumbación de cachetes, güey Oye, retumbación Fuera de huevo Se viene bastante interesante el millón Ah, ya, ya Ah, sí, de veras que se viene el millón luego Gracias, gente Se viene bastante interesante para todo el mundo El millón nos va a dejar en la quiebra, güey Queremos hacer varias cositas bonitas para el millón Pero tenemos que invertir muchas platitas en muchos sentidos Y, puta, ojalá salga lindo y que a ustedes les guste, güey Ya, ya, ya Pero no hablen más, se les va a salir Son inversiones que... Yo los conozco los güeyes Son inversiones de nosotros personales Son güeyes por el pueblo y los coleos Yo lo único que sé Que alguien se va a hablar cochino ¿Qué? Vamos a hablar cochino Alguien va a hablar cochino ¿Y quién sabe, Pilar? Edgar, yo creo que llegó el momento Tú sabes qué momento acaba de llegar O lo quieres al final del live No Edgar Más rato No, yo creo que ese momento es ahora Oh, cagaste, Edgar Más rato Dale, Edgar Había una promesa Había una pregunta hecha en el lunes Ahora El lunes En la última media hora del lunes Se hicieron muchas cochinadas Y entre esa hubo una pregunta Que si quieres, Jaime, la puedes reformular Para que la gente ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Para que la gente Que no vio el live del lunes Tiene que hacer Un tipo X Me preguntó en la página De que Me preguntó algo Y yo la adapté Para preguntársela al Edgar Entonces la pregunta es la siguiente Edgar ¿Qué prefieres? ¿Un Jaime Con sabor a pico? ¿O un pico Con sabor a Jaime? Concha, tú no es la pregunta Concha, tu madre O sea, me caga por los dos Tres días Tres días Tres días más para pensarlo Y la verdad es que Conmigo mismo Llegué un consenso Ya Espérate que hubo un consenso Me sigo mismo Lo conversó ¿No caché? Es bueno Es bueno No me pongo No me pongo No, no, que está rica No, no Este güey, cuando iba a cagar Se pasaba la media hora de cagón Pensándole que voy a responder Entra en modo setting Cuando vas allí Pero que mierda La voy a responder Y lo pensaba Y aquí la respuesta ¿Qué es? Voy a cagar la vida Con esto ¿Y? ¿Ah? ¿Ya? ¡Belum! ¡Ay, loco! Yo creo Yo creo que Una Una pichula Con Sara Jaime ¡Aaah! ¡Qué maraco! Porque sería más chiquitito Sería como ¡Maraco! Sería como Para eso y ya ¡Maraco! Y si es como la de Jaime Sería la juega más enorme de la vida Sería como un trámite ¡Maraco! ¡Oy, qué maracolito! Te acabas de dar cuenta Que admitiste Que te gustaría Chupar Una pichula Lo hiciste ¡Maraco! Porque al fin y al cabo Una pichula Sería un maní Edgar, sería un maní Pero es una pichula Al fin y al cabo Yo creo que el Edgar Lo dijo Porque está seguro De su sexualidad ¡Claramente! ¡El viking! ¡El viking! El Edgar está tan seguro Que puede chupar pico Sin rebordimiento Sí, poco Muy seguro Yo Yo Si hubieran pregunsas Con un rastrillo Si me hubieran preguntado a mí Yo hubiera preferido Chupar un Jaime Con sabor a pico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay más? ¿Y es más que hay todavía? Porque no tengo que chupar al Jaime entero ¿Le puedo chupar un dedo? ¿No decía? ¿Cuánto? Entonces me pasa el dedo Porque era entero la hueá? Nada, ¿por qué? Decía chupar al Jaime entero Un dedo es un Jaime Es parte del Jaime Así que yo no chuparía el dedo No, porque es un dedo el Jaime No No No, por Si tienes ahora Si tienes ahora el pico Es pasar la lengüita por el potito también Pues es que estamos pasando a mayores En ese caso preferiría Preferiría chupar un pico Este llegó al mismo consenso Pero es que me están cambiando Yo también lo pensé consigo Podría haber chupado cualquier parte el Jaime Yo querría chupar pico O sea, se podría decir que todos me querían chupar pico Yo creo que hoy día ¿Era tu pico el que había que chupar? Dormiré tranquilo ¿Era tu pico el que había que chupar? ¿No decían? Decían un pico No, decían uno Podría haber sido mi propio pico ¿Con sabor a Jaime? Sí, me chuparía mi propio pico ¿Y cómo quedaba con sabor a Jaime? ¿Y por qué quedaba con sabor a Jaime? ¿Cómo? Confitado con chocolate incómodo O sea que Jaime Crocantis Cuando Jaime se chupa un dedo En realidad se está chupando otra cosa Es que no llevo Ya lo intenté Pero si te chupáis el dedo ¿Qué te está chupando? ¿Por qué están hablando así? Qué ni obsceno Hola Hola ¿Tienes tú? Ya, empezó Ya No, no, no Sí, es muy pronto ¿Aló? Ya Yo creo que... Yo creo que... En este momento me quedo en silencio Esperar a que terminen No, se han terminado ya No, si te pasó No, si no te pasó Yo sé que no sé que... ¿Qué hay, oiga? No, si pasó No, si te han robado ya No, si te han robado ya No, si te han robado ya 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 Aquí le está lante Ya 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 ¿Quién le está lante? Yo le estoy Oh, él le está Le moneda Como el web de hoy día Estaba bailando en la esquina Por lo menos ha sido una gracia Que gracia Se pegaba un pasito tecno Y le tenia que dar una moneda por el pasito tecno Estoy interrompiendo A lo mejor tenia parkinson en el pobre calle Puta no se Y que pasa si tu pedis monedas con un ladrillo en la mano Puta Y cambia las cosas Para construir mi casa por el amor de dios Para construir la casa Para construir la casa Una vez un caballero Estaba pidiendo monedas con el pico afuera Y mi papá le dio moneda Ah no que asco El problema fue que El problema fue que El hueón no tenia el pico afuera afuera Así como mostrando sino que tenia la mano así Y pidio moneda a mi mamá le dio Y cuando caché que se fue Le vi que tenia todas las bichulas afuera El culiado se la estaba tocando Y ese fue el día en que el Nico se dio cuenta Que el espejo retrovisor es muy pequeño Después pensarlo que el culiado le pide moneda a la gente Y se toca mientras lo hace concha de su madre Digo que hueón más enfermo Y ahí le puso un espejo de baño en el auto Y le dije a mi mamá Y mi mamá no me dijo no Viste mal pero estoy seguro que yo le vi el pico afuera al culiado Y se lo vi hueón Que iba a hacer Ya bueno punto aparte Y lo tenia confitado hueón Ese culiado se dejaba el moco nomas Se lo dejaba secaras No vamos a explicar de que se trata Cierto porque aun estamos en horario para menores Si estamos Yo creo que deberíamos no hablarlo Ya si usted quiere saber de que se trata Vaya a los últimos 30 minutos del lunes Ahí esta todo explicado Con lujo de detalle Con que asco En el live de Battlefield Dimos muchos pro tips de como hacerlo Y bastante asquerosos En los cuales no me gustaría andar ahora Me gustaría pasarlo por alto Ah dios mio concheso Yo creo que el horario no lo permite aun No que ya no También pueden mandar sus dibujitos a High Definition Video Es hashtag por si acaso Sus dibujitos y los vamos a estar mostrando al final del live Si son dibujitos OP Así que haga Háganos llegar Sus ilustraciones Por ejemplo la semana pasada El Naiko dibujo un perro muy bonito Que causo furor ¿De que ese perro? El perro Naiko El que le falta un ojo y una pata Era un Dalmata muy rápido Naiko tiraste tu perrito por la casa ¿Que como que? El perrito Está ladrando el perro Ahí estamos ¿Aló? El Dalmata de ojos verdes Está ladleado este culiao otra vez Conche su madre No no Oye por favor Movi Estarás algo con este niño ¿De verdad? ¿Conmigo? Con este weón Que maldito me tiene que carrear en las riffs Y el weón se cae en la mitad Weón Ah conche tu madre weón No si lo ha hecho más de veces Naiko Naiko Eres el peor El peor carreador de la vida Cuando nosotros lo carreadamos Lo esperábamos Lo revivíamos Este culiao Te voy a carrear Y el weón va como cuatro riffs más arriba Así Yo no he hecho mierda atrás Y si Naiko espérame Se cambia ahí Y no avisa weón El otro día estábamos jugando una griff Con unos loquitos del clan Y dije Naiko le jordera a toda la wea ¿Viste? ¿Viste huevo? ¿Viste huevo? ¿Viste? ¿Viste verdad? ¿Vos corriendo más weón? No sé La letra va a corroborar mi posición Es que yo con la weel que tengo Actual de Bárbaro No puedo pelear con dos Tres monos No pensáis en nosotros No pienso en nosotros Yo me quiero igual a sacar con los chiquillos ¿De la edad se queda? No yo me voy no más Porque si no to' bueno me traje Ni no lo logremos Daaaah agar lealtaba raja al culo no se igual logramos hacer una setenta asi bien casi bien despues la segunda este juego avanza no mas y deja tanto mono en 1 vida y como son rift tan altas tampoco tenemos daño para matarla al final quedan ahi votado y perdemos no las mate se va se va el culo se va nos falta mejorar el daño perdona tenemos tiempo pero que quede la mente que nosotros te esperamos te carreamos te damos te revivimos te deseamos naiko estamos cambiando de piso apurate naiko ahora ahora naiko avanza te limpiamos el nivel gana experiencia ven en todos los juegos cuando yo siempre le hago una consulta weon oigan cabro yo no se hace esto como se hace ninguno me respondia weon tuve que aprender solo weon todo y el diablo oye naiko si es que no 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 se como vos esto no mira weon tenis que almarte este item con calma a donde saliste pero si yo te enseñe diablo en los principios weon ooooh la gran juli fushao nos vimos jajaja la gran juli fushao no se que esta cabro de cara el naiiko weon jajaja yo te perdono naiiko si esta bien weon se entiende no yo los quiero mucho weon dale cuídate que este es bien ya wey dale tengo que trabajar dale chau cuídate ya que te rei jajaja me causo gracia se tengo que traer jajaja oye que hay una guinda ya vos dale y dale vos vamos a estar jugando los picasso que hay pizorres que estaba viendo twitter click here to join estoy guardando alguna fotito de hecho les voy a mandar saludos al tiro por si al final del live se me se me va a mostrar el dibujo que me ha pasado ya asi que saludos a darko arroba darko tosen que nos hizo un dibujito lo va a mostrar al final tío darko o tosen o tosan o tosan o tosan es de bleach o tosan es un perrito tío por eso te esta diciendo conigatica tambien arroba asiqueen13 saludos mi niña gracias por el dibujo lo va a mostrar al final del live del live test y a kata strudel mischa espindola muchas gracias mischa mischa oye el nombre ruso la cagó mischa 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 es la el osito de rex mischa y la pichola mischa se escribe m i s c h a mischa 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 y la pichola como se pronuncia micha no? mischa y la pichola bonito el nombre me gustan los nombres extraños cuando la gente no tiene un nombre que es como camila andrea la pichola la pichola todo el mundo se llama igual la pichola la pichola se llama micha ahí tienen nombres con talento yo a mi hijo cuando a mi hijo le va a poner ortodoncia asi le va a poner jajaja y a mi cabrero chico le va a poner el manija el manija asi le va a poner manija asi le va a poner segundo nombre el confitado jajaja el manija confitado jajajaja es el nombre es el talento es un grande es el nombre ya vamos entonces a jugar al hypixel yo creo si estoy dentro ya porque no hay mas spoilers voy a mandar un par de saluditos hiciste la partida y fling para entrar? si creo que vamos a estar jugando hypixel la primera horita y media hora y media hora y media hora y media y despues vamos a pasar al tiente y ron que hace rato que no lo jugamos y el naico nunca lo jugó a mi hijo porque tenemos una apuesta con el naico tenemos una apuesta con el naico el naico nos dijo en la tarde que iba a ganar en tnt run dijo el abuelo de la ranja asi dijo dijo nos vuelo de la ranja yo quiero ver asi dijo el cule y monteando a san nico asi en ese mismo momento esta va en 8.5 ya que aproveche ohhh si ohhh si ohhh si dale me invitaron? me invitaron? me invitan nico? no me acepto nunca ya voy 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 click here listo estoy en party boludo bueno quiero mandar un par de saluditos tambien a la gente de twitter twitter vamos a hacerlo al tiro saludo a andreiche tia drux nicolas rodriguez la sofia enana nicolas bueno albenja guaripolo saludo bárbara olmos alexander zapata chavi munizaga lanaira hernandez antonia sanguesa saludo mi niña no se me acepteo Jaime weven romia bello a héctor donoso se cayo se cayo estaba viendo una huequilla y ahora si britania naiz tengo con puchman enfrente weven no ahí apareciste no se veía weven me echo hoy la pichulita saludo saludos a naira hernandez nuestra tía naira que nos famea todos los todos los días cuando la tiro matias andrés correa dame unos minutitos para mandarnos un saludo por supuesto daniela morales catalina gemio francés francesca lisama saludos pablo herrera el diego soto que más felipe plaza maría soledad fernanda aravena saludos se les manda muchos saluditos desde aquí a la distancia se agradece a todo esto gracias por darle like y suscribirse al canal si eres nuevo y te gustó suscríbete vamos a llegar al millón luego hay varias cositas que queremos hacer para el millón ojalá les guste weven que es lo divertido lo importante boludo ojalá no nos dejen la quebrón no yo sé que no son inversiones que van a ser james algo quería decirme saludo a la sabina no ya no ya es tarde bárbara olma ya me la guardé creo que estoy listo la guardo maría laura también saludos micael salvador genero rivas que está de cumpleaños a genero rivas otro volcamiento us jugador de huracán perdida cuatro dedos el arquero ah chucha dejó jugar vamos a mandar también saludos a la gente de facebook Matías Rebolledo Bastien Ignacio maría contanza rojas raúl alejandro elisabeth villael rojas gueraldina alejandra diego campos ignacio antonio vidal ah también queríamos no olvídalo se me olvidó olvídalo de ahí lo voy a decir crister lind millán jano campos estean compay matías ignacio hidalgo javi gallardo fuentes matías alonso muchas gracias por seguirnos en facebook también y haber tuiteado ya estamos listos con los saludos más ratito vamos a mandar más ya cooling hijo de verdad porque en santiago está de cumpleaños ya no el miércoles hoy es el cumpleaños del transantiago cuantos años cumpleaños feliz Feliz Te deseamos A ti Cumplea Otra Santiago Que la cumpla Feliz Gracias Bachelet con Chetumadre Gracias por el Sistema de transporte mas malo que ha tenido este país Gracias Gracias Lagos No se si mas malo tal vez peor ejecutado Gracias por ser la wea a la chilena mierda La wea no era mala idea Pero esta hecha la chilena Pero el evento de un chileno weon Esta hecha la chilena asi que era de esperarse Marcelo Lagos deja TVN Y se une a Canal 13 A la mierda al 13 Oh conchetumadre weon va a temblar brígido Maldito conchetumadre A la chucha Celia weon Va a temblar brígido maldito conchetumadre Pero como Que hacer de TVN se le estan yendo todos los weones TVN si quieren un buen programa de animacion para cabros chicos el dia domingo en la tarde Pongan los live Pongan los live de nosotros Y yo le hago un programa De puta madre Sin gravato Ja 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 Si no seria Yo creo que TVN deberia comprarnos los live Y si vamos a reventar el rating Yo creo que TVN deberia comprarnos los live El Tarantino de Youtube Que? Que dijo el? El Tarantino de Youtube El Jaime les va a reventar el rating También les va a reventar el hoyo con su manisito No, lo veo dificil No, yo creo que TVN para levantar Deberia comprar los live de nosotros Y publicarlo el domingo en la mañana Educativo Para niños Estamos jugando minecraft Mira que mas educativo Que mas educativo que cubitos Es como jugar lego Legos pero dentro de un computador Asi le tenis que vender tu las weas a las empresas Que no cachan nada los culiados Son terribles weones Cuando les dice Oye, mira Estos jugando cubitos Estos cubitos para los cabros chicos Esto lo podes poner en franja horaria De 10 de la mañana Listo Listo Vendido Y te dicen Cuditos Minecraft Dale weón Lo mejor de todo Es que le tenis que decir a ellos Que no vean Justo su canal A esa hora Pero Que le esta yendo super bien el rating Pero No deben verlo Porque es muy educativo Es muy educativo Es tan educativo Que no lo van a entender Esta wea esta al nivel de Teleduc Teleduc Esta al nivel del profesor Rosa Asi educativo Esta al nivel de Noticreo Educativo Educativo Canal 7 weón Imaginate Un peluche rojo Diciendo grabato en la TV Educativo Que rico Que rico Que rico Delicio Saben lo que pasaria con Canal 7 Si se le fuera la cara en Doggenweiler Es la unica weona que queda adentro El meo queda en la calle El meo queda en la calle El meo se va a poner a pedir moneda en la calle Pobre meo weón Es mantenido conchetumare weón El meo es mantenido y ese weón Un cineasta frustrado weón Un picado político Oh el weón bueno conchetumare Frustración total Una gang weón Un partidazo Un partidazo Un partidazo Un partidazo La Karen se sacó en la lotería con ese weón Je Yo creo que la Karen cae que se enrojo en la noche y dice Ah con el saco weón que me casó Conchilumare Se queda dormido Se queda dormido Primero primero Ojalá salga para presidente ya Puta ojalá salga Puta ya Puta ya La cuarta la vencida ya Ojalá que de alcalde puta ya Ojalá que de concejal weón Ah ya cagamos también Así va a ir de a poco descendiendo su expectativa mate Con que en la calle vuelva a ser cineasta y va a ser igual de... Ojalá sea dirigente de la junta de vecinos weón Ojalá Chu, ya eligieron al pelado al frente Puta la weón weón Ojalá sea delegado Marco Enriquez Que sea delegado de la cuadra por favor Tampoco No, tampoco le dio Ojalá sea el hombre de la casa No Tampoco le dio No le da pa nada weón No, pobre meo Bueno Perdón, yo te di tu voto Yo di Yo me di Yo te di mi voto Ahora dale el voto Bueno Puta que weón prostituta man Si me paga Puta que weón perra man Después de lo que acabo de hacer weón Que voy a caer en la quiebra weón Mira están poniendo en el chat Que hay un comando que supone que es como para recargar las texturas Si están piteadas Perdón Oye esta wea de Benedictino weón Me está tirando una wea de gases weón impresionante Veinte gases por segundo Otro más Un no command, no sirve la wea de mentir Otro más Entre Yaranaica, elmo weón Holifentola weón Que asco weón Musculidad Está metido con overall Ya ponemosle Un elmo musculoso con overall weón Me quito el traje weón Devuélvelo Ah está aquí dentro Si po Ya entonces vamos a estar jugando High Pixel un ratito Ya No me va a doler la guata Estamos en vivo y en directo señores Bienvenidos a una nueva edición de High Definition Live Edición de día lunes, edición de Battlefield Edición de regalos Edición de regalos y sorpresas Edición de noticias Edición de noticias Muchas noticias El noticiero del Goy El día de hoy Veinticuatro horas Con el GOT Ehhh Soy Amaru Gómez Holyfemme No, si ya se fue y ya se fue hasta el otro ÚLTIMA MIRADA Cuando se le salió en el 7 Si se le salió ahí weón Se le salió en el 7 weón Y esto fue Uhhh No Que weón era esta weón Jaja En serio No tiene idea Weón es que no veo mucha tele Me perdonan Es que nadie me te viene Ese es el problema Ese es el problema weón Desde que se le fue todo el mundo weón Y quedó la pura carencita Baile carencita Baile Va a poner la carencita bailando En el noticiero En el noticiero En el mañanero En la noche En el late Te deje que me matara weón En noticreo van a poner a la carencita Puta me mataron de nuevo Carencita Carencita Estamos amigos Hoy en directo ¿Dónde están sus patrullas? En este live de día lunes Empezando la semana con el God Mañana creo que también va a haber live Porque hoy día no pudimos grabar ni una weón Si mañana va a haber live Es que hoy día tuvimos muchos problemas Muchos problemas Con nuestro desarrollador de medios Aquí presente Entonces nuestro desarrollador de medios No te voy a decir nada Porque Neko se siente Neko Todos son bromas ya Estoy perdido weón No se Todos son bromas ya Osea te ganaste el muti desarrollador de medios Pero Tu sabes que era una joda Oye vengan a la patrulla Ya weón Ya weón Que estés bien La estoy administrando tu El odio en su Fue impresionante Si weón Es que patrulla Ay ya Ay bunina Ay conté contigo Soy el último hombre Ya vamos a las noticias directamente Pa que la gente no esté esperando Esto ya se prostituyó por todos lados cierto Si Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo Y eh Ha corrido un rumor Por las redes sociales Esta semana Con respecto Con respecto A un producto relacionado Con eh Eh Con el gold Si Si Nosotros Nosotros en la semana también habíamos hablado Que estuvimos Eh ocupados haciendo algo que Vino de nuestra inversión y que va con mucho De nuestro propio dinero Que va Que nos va a dejar en la quiebra Y que lamentablemente si Si le va mal la cosa Nos va a la mierda Eh Lo único que sé es que si hubiera sido hace 5 años atrás No importaría porque al final lo iba a ocupar igual Si Así que Si Estábamos Invertimos muchas cosas Oye Un guante puro gritando Naiko estoy en la mitad de un ñe Naiko más respeto please Dígale 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 al desarrollador de medios que mantenga el respeto Oye pero Estamos haciendo algo importante Que no alcanzo para medio La que me parió boludo Podríamos ponerle desarrollador de medios De cuartos De cuartos De cuartos De un quinto Ahí si Está sufriendo este huele a verde Ya eso No Eh Estamos Estábamos En proceso Aún no están listos O sea ya están listos Falta Falta el proceso de producción De unos cuadernitos del GOT Si Son unos cuadernitos Edición limitada Especial Que nosotros los diseñamos Más que el GOT Con ayuda de uno de los ilustradores De De Bueno lo que hacen dibujitos Desarrollamos el El cuadernito Está bien bonito Eh Creemos que va a quedar muy lindo Aún no lo vemos porque Está diseñado Pero aún no producido Creemos que esto puede ocurrir Dentro de las próximas dos semanas Podría estar el cuaderno en vivo Y en directo Así que si usted quiere guardar platita Para tener un cuadernito del GOT Se lo recomiendo Ahora Importante Este cuaderno no va a ser Eh No va a ser producido Por estas compañías grandes Que hacen cuadernos en masa Porque tuvimos conversaciones Con una de estas compañías Y lamentablemente No se podían hacer Cuadernos del GOT Para este Para este semestre Por lo menos del año Así que Decidimos Como lo pidieron tanto O sea Me senté Me senté como magnate Con todas estas grandes tiendas Y todos dijeron que no Y decidimos Que no se podía Porque era muy encima de la fecha ¿Cachai? Por el tema de la presentación De la presentación de la wea Así que decidimos hacerlo nosotros Para ustedes Ya que los pidieron tanto Ya nos tenían Sinceramente Nos tenían las weas Si cada wea conchetumare Si es lo mismo Que en el concurso La misma wea La misma wea Ay que los cuadernos Conchetumare Los cuadernos Y nosotros Wea la gente esta loca ya Hagamos un cuaderno nosotros Lo que si Es una edición Ultra Limitada Se los digo wea Porque No somos magnate Como para hacer 580.000 cuadernos Así que Van a ser Pocos Pero van a haber Ahora Ya tenemos Va a ser el cuaderno limitado Van a ser el Es un diseño de cuaderno Yo creo que va a haber restricción Para que las personas Compren solo uno Va a ser un Así delimitada es Un diseño de cuaderno No van a ser dos Va a ser uno Porque Vamos a ser uno nomas Va a ser la edición limitada Así que Ya tenemos distribuidor Aquí en Santiago Nos falta un distribuidor Una tiendita En regiones Que se ofrezca para regiones Y conocen Conce Para los del sur Podría ser para los del norte ¿Dónde puede ser del norte? Así que si usted tiene su tiendita ¿La serena puede ser? Su tiendita Sí, Portamón Copiapodo Lo importante Antofagasta Perú La Paz También hacemos envíos Internacionales Cuidado No ofrezcáis wea Por favor No digáis wea Si no sabís No ofrezcáis wea Pero si turbús llega a todos lados Ah claro weón Oye no le entiendo Lo que quiere decir En la China No entiendo que está hablando Pa Japón Con Chile Express ¿Por qué está gritando el Naico weón? Yo lo reí Está desarrollando medios Deja Está desarrollando un grito Oh shit 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 Un grito oficial del Naico Si no eso Así que tenemos Vamos a estar con un cuadernito de edición especial Yo creo que va a salir Cerca de la fecha del millón Si es que todo sigue como esperamos Así que en una de esas Es una buena oportunidad para que usted tenga un cuadernito de edición limitada del millón Del God Y lo ocupe para el colegio Eh Guarde platita Si es que quiere tener uno Y está avispado Cuando nosotros digamos En donde se van a vender Y cuando Vayan Porque se van a acabar luego Se van a acabar luego Es que son muy pocos Son poquitos Porque lo hicimos nosotros Con nuestras manos Con nuestras chauchas Nosotros pusimos al Edgar a A doblar las espirales weón El Naico estaba desarrollando medios No le resultó muy bien weón Al Jaime le mandamos a diseñar las hojas Las puso una por una weón Una por una Al Nico le mandamos a anillar los cuadernos Pero se puso a corchetearlo Así que nos puso mucha calidad Y ojo Y ojo Que esto es un plus Que cuando se vendan los cuadernos Va a haber Un cuaderno Dentro de los que serán Bueno de los poquitos que hay Uno Va a venir Autografiado Firmado Y moqueado por nosotros Uno Uno Y va a venir Entre medio Con dibujos nuestros Dibujos nuestros Va a ser uno Dentro de todos Y el que lo tenga Va a ser el ganador O sea Uno entre los diez que vamos a hacer De la pichuva de oro del Naico Hoy me voto esta cosa Me voto el server Háganme espacio gracias Eso Eh Podríamos Mira queríamos decirlo al tiro Porque había mucha expectativa Con la weá Y que se Y que salieron una cosa por ahí Mucha expectativa Y mucho malentendido Lo confirmamos Pero son poquitos Porque lo De verdad No es barato hacer cuadernos Tampoco somos millonarios No tenemos tanta plata Así que hicimos unos cuantos nomás Y esperemos que les gusten Porque lo diseñamos Eh Fueron nuestras ideas Y creo que esta bonito A mi me gusto Yo lo compraría Esta hecho por nosotros Yo lo compraría como un cuaderno de colección Yo ni siquiera lo rayaría Ni siquiera lo rayaría Pero este es un cuaderno Eh Por así decirlo Bien VIP Edición especial Con hartas cositas lindas dentro Y espero que les guste Viene con muchas sorpresas Inclusive viene Con spoiler incluido De hecho yo lo guardaría como reliquia Yo lo dejaría así como Ni siquiera para ir para el colegio Lo guardaría de verdad Y no lo usaría Yo lo dejaría ahí Pues puedo decir algo Tibisfera ganó ganar No sé Apoyo No sé Háganme un espacio Para entrar Por más que no Así que sí Bueno lo ideal Sería vender la mitad De tanda de cuadernos Que vamos a hacer aquí en Santiago Y la otra mitad En regiones Pero eso lo tenemos que ver Cuando salgan los cuadernos Que va a ser como Si Dos semanas más Pero esperemos Que no sé Alguna tienda de regiones Eh Quiera Se anime Y nosotros Les mandamos Se los mandamos No tenemos problemas Entonces Ahí pasarían a ser Por decirlo así Distribuidor autorizado Autorizado Y van a ser nuestros Propios Si Más tarde Vamos a lanzar Una pequeña paginita Que el Naico desarrolló Y que la La tenemos ahí Para que Como para que vean Para que estén al tanto Porque en esa página Se van a ir actualizando Cuando se van a vender Cuáles son las tiendas autorizadas Se van a ir actualizando Ahí cuando Pasen las cosas Se van a ir actualizando ahí Para que estén al tanto Cada vez que tengamos Una tienda autorizada Va a estar apareciendo En esa página De momento no hay ninguna Para que sepan a donde llegar Ya tenemos Ya tenemos distribuidor en Santiago Así que la gente de Santiago Esté tranquila Es un lugar céntrico Y todos van a poder llegar Así que ya Para Santiago Estamos ok Ahora falta en la región Así que ¡Levántense papito! ¡Levántense! No, yo Les recomiendo Bueno, si usted Si es demasiado Demasiado ultra fan Vaya y compre el cuadernito Porque está lindo Como colección Como algo coleccional Así como Sí, está bonito La edición limitada Está bonito Lo compra y lo cuelga Yo lo guardaría Ni siquiera lo rayaría Ya bueno, eso con el cuaderno Para que quede claro Todavía no se van a vender Desde aquí a dos semanas más Aún no los tenemos ni hechos Están diseñados Pero no están hechos Y no es con grandes compañías Que hacen cuadernos Porque por el tiempo Para este semestre Para ahora ya No se podían hacer Tal vez más adelante Quien sabe Así que eso Y el día de hoy Les tenemos más regalos Porque el tío y Fer Se nos ha rajado Con una CD case No, no son CD case Son case Son case Son case También Son case Se canjean en Origins Y son del Battlefield 4 Así que si a usted Le gustaría mucho jugar Battlefield 4 Y no tiene juego Hoy es su oportunidad de ganar El tío y Fer Se va a rajar con 3 Tenemos 3 Battlefield 4 Para regalar el día de hoy Que el Jaime Se va a encargar De distribuirlos por Twitter Luego de que termine Cada ronda de videojuegos Relacionados con Porque ahora soy un distribuidor Cuidado Desarrollador De medios Inclusive O sea Ahora están jugando Contra un desarrollador De medios Y un distribuidor Cuidado O sea Si el juegón te dice Que te va a matar Te va a matar Pero mañana 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 Jajaja No es que se termine enojando conmigo No es que se termine enojando conmigo No es que se que es difícil programar Es difícil Es complicado Diseñar Y programar la máquina Y sabes que es más complicado entender mi idea No Oye está bueno El Edgar Díaz se propuso Mejorar el KDA Inclusive se recibió las estadísticas Se recibió las estadísticas O sea proponer no Yo receno más Veamos si le dobla la mano al destino Porque aunque se lo proponga El weón sale negativo igual Salgo y me matan Yo no sé como se la ingenia Vas a decir siempre con un score negativo La verdad Intento siempre matar más de lo que muero Pero no weón No me sale No me sale La gente no me revive Quiero aprovechar de decir a la gente Que pueden Empezar a pedir sus battle ¿Cómo lo vamos a repartir? El que La mejor ¿Cómo le hicimos la otra vez para repartir? No Me dio un motivo de por qué querían el juego El motivo Ya yo quiero un motivo Un motivo por qué quieren el battlefield El mejor motivo de por qué quieren el battlefield 4 Y el Jaime lo va a repartir al final Miren Me tienen que dar el motivo por qué quieren el battlefield Y un saludo al tío y fer Al hashtag high definition video Y un saludo al tío y fer Y yo se los regalo Ahí el Jaime los va a buscar Así que al final de cada round Vamos a repartir uno Ya métete Si es que yo puedo entrar al servidor Cosa que sería espectacular Vamos perdiendo No importa Tenemos la victoria segura Necesitan que los carree Pesan al culleado No se la peguen los Si que no murió Jodo el primero Puta el tim culleado Que hay llampo Che tu madre No puedo entrar Voy a seguir intentándolo Y fer Tienen que sacar de los gringos No están volando la raja No si Cuando entre Empieza la La verdadera batalla Todo lo que ha pasado Ahora no No ocurrió Anda hijo de puta No sé por qué me votó Me votó por FK Parece esta weá Yo estaba adentro De lo más bien ahí esperando Bueno saludos a todos Los que están viendo el live Hashtag Hashtag Definition Vive Voy a mandar su saludito Salen a la derecha Arriba derecha Derecha Arriba Tenemos menos Que weá Pasar Es que empezaron a echar Para que entrara el Nico Ay ojalá Les gusten los cuadernos Porque más platitas Gracias Nico No estoy haciendo perder Hoy que se vendan los cuadernos Yo me quiero ir de vacación otra vez Ahí está toda la Si vos Pude haberme ido de vacación otra vez Ahí está la platita de las vacaciones Ahí está Acá 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 Ay si Te imagina ahí en el Caribe Todo en el Caribe Estoy tratando de spamear Para entrar Y no puedo Estoy intentando jugar metro Lo único que quiero el día de hoy Es jugar metro Y no puedo No es por nada Porque esta guaya se ha hecho crío Lo único que decir de esta vida Es entrar Lo están ganando Si esta partida se ha hecho crío Si necesitan que los carguemos Bueno, pero como Jajaja Yo hice que eran buenos Me decepcionaron Falta la resurrección El hijo de Dios La resurrección ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué maradona? ¿Qué nada? ¿Qué? ¡Holy Fed! La gran Holy Fed Es que algún día me puedo conectar Creo que ahí está Ahí, 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 ahí No, no, no No Ay, qué chupo Esta guaya me tiene mala ¿Por qué la gente se mete en pelea ajena? Lo seguiré intentando Ay, pensé que sí Estuve a punto conche de su madre ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá el Naiko le desarrollara algo Para poder entrar Naiko, ¿desarrollaste una aplicación para entrar? No, si lo está haciendo Ah, ya Bueno, en tres likes más estamos No, hombre ¡Para la beta! ¡No! ¡Alfa! Para el Battlefield 5 está lista Les voy a mandar besos Para que no me huevemos Espero que con los besos Me dejen de hueviar Hoy nos están volando la raja Solo porque tenemos menos gente Pero, weón, no quiere entrar esta mierda Estoy poniendo a reconectar mil veces Ah, imposible, weón No, ah, chiquillos, fuerza Yo sé que tal vez no pueden ganar ahora Porque no estoy yo Vamos a ganar igual No, weón, si somos menos Somos bien menos Otrala, weón, en serio Gracias, Nicolás Pues si me voto esta, weón ¿Qué puedo hacer? El Edgar dijo Voy a entrar para no tener problemas Después Todos entramos, weón Si estaba adentro Estaba en la misma patrulla de ustedes, de hecho De hecho, yo entré ayer Un... Coleado, precavida, weón Usted ve Yo entré mañana Aquí el Fer no lo mate Y está tratando que el Nicolás entre, ya No lo mate Yo entré mañana Porque está desarrollando, ya Está desarrollando la entrada Desarrollame la Hace el Naico y desarrolla bien Es un poco lento Un poquito o mucho Muy Pero lo hace Y le quedan lindas la weón Ya estoy Estoy en toda la concha de tu madre Lo logré Voy a ir por allá, amigo No, si le quedan bonitas las desarrollaciones al Naico Desarrollaciones Si Las desarrollaciones Si, le quedan bonitas, weón Los desarrollamientos Yo estoy, yo estoy muy orgulloso del Naico cuando desarrolla porque le queda súper bonito Tiene un desarrollamiento, mole Es que es nuestro mejor desarrollador Desenrollame la aplicación Chupuya la wea Chupuya la wea, weón Naico, ¿me quieres? ¿Quieres ser un desenrollador oficial? Te doy tres horas para desenrollarme la aplicación Te doy media hora ¿Quieres desenrollar la aplicación? Que conste que yo le dije a Naico a las 3 de la tarde Naico, necesito una desarrollación de una página ¿Desenrollación? Le dije ¿O confitación? Naico Yo tengo, es muy simple lo que yo necesito Necesito que busques una plantilla en internet En internet, busques la plantilla Y le pongas tres imágenes Y un logo Y el Naico desarrollado Desarrolló ¿Cuánto fue? ¿Tres horas? El Naico El Naico Concha de tu madre, me volvió a buscar esta weón Desarrolló La mejor página web Nooo Puta, Nico, weón ¿Por qué no te moviste? ¿Cómo? Me estaba conectando y me botó, weón ¿Estáis baneado entonces? ¡La concha de tu madre, weón! A ver, voy a arreglar Pero, come ¿Cómo me vas a banear, weón? Estamos cagados, ¿sabes? Puta Tengo ganas de hacer pichis Y no me quiero caer Puta, ¿no trajiste la pelela? ¿Y yo te dije? Es que la están desarrollando ¿Ah? ¿Qué cabrón, jolía? Qué chistoso Estaba entrando al servidor, concha de tu madre Y me volvió, ¿por qué? Es que lo que más me gusta del Nico Cuando está desarrollando Es que empieza a decir Oh, le podría hacer esto Le podría hacer esto otro No, esto me haría mejor No, es que esta cuestión es súper útil Oh, esta guá es bacán No, es que así es bonita Y tú te imaginas una guá terrible buena Y después de la muestra Es como, esta guá Si se entregó las culiado Ni siquiera funciona Y el buen decía No, es que me gusta Que queden bonitas Y se empezaba a guiar Es que esta cosa Se tiene que ver en la aplicación móvil Se tiene que ver espectacular Y me mandé una guá Concha de tu madre, boludo Me mandé una guá Es que no la viste en el celular, pongo Ah, sí, pongo Ahí está la guá Está desarrollando la versión móvil, pongo Y que así es bueno Es que así es bueno Es bueno Voy con pipa, boludo Ay, concha de tu madre ¿Te desarrollaron también? Nico ¿Qué quieres? Si te logras meter al servidor Ya Hacenos ganar ya No, si estoy enfermo Me va a hacer ganar No, es que de verdad Me da hasta miedo Minimizar el juego, culiado Ah, puta Los culiados Estoy jugando de pipa Me mataron Tengo la primera culpa Colifusa desconectada Oh, qué mierda, weón Se me murió el juego de nuevo Te desarrollaste Se desarrolló una palpitación En mi pantalla Espectacular Exacto ¿Quieren ver mi fondo de pantalla? Por favor, miren Que no No mostré la desarrollación del Naiko No, qué hermoso el fondo de pantalla Deja ver si puedo cargar primero el Battlefield Y de ahí le muestro el fondo Puta, no me maten Vamos, voy a echar una pichada Un cortero No me voy a caer Yo soy OP Oche, tu madre mi pipa no tiene, mira Puta, si no es porno, Nico Porfa, no Mira, qué hermoso, weón Díganme si no le chuparían el sapo Díganme Mira esas nalgas Tala, weá Mira esa prestancia, weón Mi pipa vale callar, weón Mira esos labios vaginales Cuatro tendría que jugar con la pipa para desbloquear el Vamos a perder, weón Puta, si está mostrando porno a este conchito, mares Niko Mostrando los labios vaginales Niko, Edgar, tú Ya, soy que estoy creando, me hace caso El Edgar se fue Ya nadie me puede detener Miren gente Miren como espameo, miren Miren, miren, miren ¿Ven? Miren como el Nico está espameando para conectarse El servidor, ven Miren, pongo ahí Y pongo ahí abajo, miren Cash 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 Ahí estoy entrando conchito madre Lo logré No te caigas el juego, guleado Puta, la weá tiene caída la bala, weón Más iba lo tengo bien y tiene caída la weá Conchito madre, te cagado Por favor, si ustedes están dentro del juego Traten de mover al Edgar Ustedes saben que el juego me da 40 minutos Ah, estoy entrando, que bueno Y ahora sí, hermano ¡Oh, le pega a alguien! ¡Guleado malo! Oye, saludos a todos nuestros tuiteros Atento a los tuiteros gamer Que quieran el Battlefield 4, weón Que lo vamos a regalar Que sea auspiciado Por el tífer Operación Metro 2014 ¡Pues parís por retriculeado rata, judón, weón! ¡He llegado, weón! ¡Soy el más judón de todos, weón! Creo que no estoy en su equipo Pero... Digo, te pegas en mí Soy el mejor pimpamele ¿Están en... ruso o qué? ¿En qué estás, muchacho? Muchacho Eh... ruso Un tiempo para cagar Ah, no puedo Porque el round está a punto de acabarse Así que voy a entrar para reventarlo Ah, bueno Pero tío Inferno No hizo ganar de nuevo Ah, gané Dice otro juez Y ahora sí Voy a entrar al team ruso O sea... Gringo ahora, ¿no? Tío Inferno tiene que hacernos ganar Mira, llegué para ganar la experiencia Mira, qué bueno Cacho Oye, tengo la primera pipa, weón No tenía ni mira Ya, listo ¿Y? Más malo ese hueón Que le pegué el pipazo, weón Tienes culiado así que es malo Ahora ganamos ¿Cuánto salí? 13-13 Ahora sí, ahora yo los voy a... Ah, qué cochino 13-13 Ahora los carregó, viejo, tranquilo Confírenme Oye, mañana live de qué hay? Mañana vamos live de Overwatch Tenemos Overwatch ya en la beta Mañana, en live Mañana live De Overwatch Tengo buenos skins ahí, weón Yo sí le metí plata Tengo la tracer Carrerona Tengo al Winston Safari Y tengo otra legendaria, weón ¿De quién era, weón? Creo que era de este weón del escudo ¿Cómo se llamaba? El Reinhardt Un Reinhardt culiado a mordekaiser Así terrible de brígido Al final del live yo estaré publicando en todas nuestras redes sociales La tienda donde, o sea, la página web Donde las tiendas ¿Es como catálogo? No, las tiendas que quieran ser nuestros distribuidores oficiales en regiones Se van a poder comunicar Nico ¿No está ahí en la patrulla? Ah, chush ¿No? Pues con la pipa, weón Si me pueden mover a la patrulla sería lindo, nada más Pero es cosa que la al Teamfer la abra Teamfer, por favor, sí, mi amor Mientras tanto quería probar esta pistolita que me la recomendaron Me dijeron que era muy buena Y veamos qué le puedo poner, weón ¿Qué mirilla le tengo? Oh, no le tengo ni la red Ya, hoy día vamos a desbloquearle todo a esta, ya Me dijeron que era muy buena Que estaba rota y la hueá Ya, vamos a jugar Mira, ni siquiera le tengo un nivel desbloqueado Vamos a jugar con esto Tú te bloques Estoy jugando con la primera pipa Hasta que desbloqueo una mina decente Uh 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 Mancat Ya vamos Ya, ahora sí Pa 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 Ya Ay, estoy en sala Qué lindo Gracias, tío El Ekar está jugando O lo reventaron Y nos está jugando Bueno, el Ekar está Está o no ¿Se está moviendo? Llega como una hora Desaparecido Ya, weón ¿Qué les dije? Puta tío Patrick, quédese matar, necesito matar uno para desbloquear a la otra mira weón El Edgar está aquí po weón, se le murió el micrófono Edgar, Edgar nos avisas Aló, hola po Hola Sorry, está desarrollando un meón Está desarrollando un meón, ah chucha, es complicado desarrollar weón Si, no, un proceso difícil Un proceso bastante pedioso A ustedes les gustaría, no sé, porque el catálogo así se viera como una revista, con desplazamiento Super bonita, super automática, les gustaría así o no? Chico Ah ya Cuidado Bueno yo se los puedo desarrollar El Niko culiao, bueno weón Cuanto de desarrollamiento, no por dónde weón Sabes que, no es por nada pero el Niko tiene mucho bla bla weón El Niko es lo que más tiene bla bla Lo peor es que intenta vender la pomada a sus amigos po weón Te la vende po weón Te la vende A sus amigos le vende la pomada po weón Po weón Te la vende Tranquilo, tranquilo weón Está todo bien O sea ya, vaya a presentar tu previsto de título y ya te la compro, te la compro ¿Por qué tienen que venderte? Pero no a tus amigos po weón A tus amigos no po weón Te puedo hacer un catálogo tipo de revista e cosas En la que tu haces clic y puedes girar la página en 3D Si es culiao Y aquí está el prototipo Yo no voy a echar panca Te puedo hacer una revista e-phone online En el cual tu puedes contratar unas piruanas para que pingan Y aquí tu puedes poner que la gente le agregue al carrito de compra La compra se puede hacer automáticamente y se manda a un servidor que tengo en chino weón A un servidor en tourbus que al otro día te lo está repartiendo y llega a puntarenas en 2 horas Mira, a la persona, el cliente va a pasar el mouse por encima de la imagen Y yo estaré esperando afuera de su casa diciendo ¡Aló! ¡Me caí! ¡Súpedí! ¡Aló! ¿Tuviste el sistema de los nuevos iPhone donde tu pones el dedo encima y aparece una imagen de repente? Esto mismo lo puedo hacer yo con un mouse Y te lo hago en media hora Y te lo hago en media hora Esto es fácil de hacer Esto es fácil de hacer Dejame lo a mi, compañero Es muy... ¡Jajajaja! 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 Yo te puedo hacer una red social Con ventas ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Ahí fue cuando uno dice ya, este coleo es Dios weón Le voy a creer weón Le voy a creer ¿Cómo no creerle weón? Y en media hora weón ¡Jajaja! O sea tú ni siquiera le decís Te contratas Y le decís ¿Dónde está tu cuenta bancaria Para depositarte los millones? Este coleo está para infomercial Pa' hacer infomercial esta tú Antina 3 directo Con el Naiko Con el Naiko Directo en tu hogar Directo a... ¡Alo! ¡Jajaja! Me... me caí Naiko Por esa casualidad de la vida No fuiste esto el que me vendió la pantalla Lo he estudiado weón ¿Por qué se me muero atrejol en llegar a mi casa? Puta la wea Saqué asistencia nada más ¿Ah? Nada weón ¿Vos llevas una granada pa' allá? Nada weón Mucho bullying weón A hacer Naiko chistado A hacer Naiko le gusta que uno se ría de él ¿Por qué se siente querido de esa forma? Ohhhh Ya En vivo y en directo Suiza Ahí vi Perdón En vivo y en directo Hashtag OverwatchGod Para los que andan perdido y todavía están escribiendo desde el hashtag High Definition Vive Que sean todos BIENVENIDOS a una nueva edición De live En esta oportunidad de día martes Porque... Debería haber un video pero ayer no grabamos y hoy día tampoco así que no se que mierda va a pasar con los videos de la semana Hoy sí el arco Es que hoy día hoy día hoy día Hoy día hoy día hoy día No, hoy día hoy día hoy día No puedo decir nada Hoy día fuimos a ver los cuadernos así que Ah sí, fuimos a ver los cuadernos Yo no quería decir ¿Por qué no? Fuimos a ver los cuadernos Y como que no... Se nos pasó la hora Y... Y... Y al final fue como... Ah... Ya... Listo Así que no sé Tengo muchas cosas Las cosas que decir sobre los cuadernos Sí Las tengo que decir ahora Y las voy a repetir constantemente en el live para que la gente entienda Es para facilitar la... 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 El trabajo de... 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 De separar... De... De separar... De... De fe en nuestro distribuidor... Doce en nuestro distribuidor... Lo sacamente de estaанизación... Muchas gracias por cualquier interés... Lo..." ¡Nosona esperábamos ese tipo de interés! De lado también... Que fue mucho... Demasiado... No hace... ¡Meoya queoga! Una vez y menos son un tdemas es el problema ese problema como bien yo lo dije ayer y tengo como testigo a mí mismo porque después vi el live muchas veces y muchas veces lo dije nosotros necesitamos tiendas locales establecidos que paguen impuestos locales para distribuir nuestro cuaderno entendió el cuaderno se entendió así que amigo con todo el dolor de mi alma si usted tiene una tienda de facebook de instagram o usted quiere quiere venderlo por su cuenta lamentablemente le tendré que decir que no hay medio medio penito que había un niño que quería venderlo a sus vecinos y lamentablemente le tengo que decir que no porque necesito locales establecidos para que la gente pueda ir a comprarlos a una tienda para que la gente cuando estén listos se los pasemos a las tiendas y las tienditas vayan o sea las tienditas los repartan a la gente la gente vaya a la tiendita vuelvo a repetir otra cosa más importante también lo dije ayer la distribución de los cuadernos en santiago ya está si usted es de santiago no se preocupe cuando nosotros tengamos los cuadernos repartidos en la tienda y nosotros le diremos y usted si quiere va ya porque está diciendo tan agresivo estoy tratando de modular bien y explicar bien ya ya eso hemos tenido contacto ya con muchas regiones así que estaremos estaríamos al tanto todos para darle para la gente que la información para la gente que está pidiendo cuadernos a domicilio para que se lo vayan a dejar a la casa es muy caro hacerlo no tenemos la plata para hacerlo tampoco así que él tenemos que hacer esto que le dijimos ahora que es conseguirse una tiendita local físico estamos hablando de locales físicos para que la gente pueda ir ahí comprar el cuadernito y llevárselo a su casa si una vez más repetimos se encargue de repartirlo una vez más repetimos bien si usted quiere comprar un cuaderno no me mande correos y quiero comprar dos tampoco y tres tampoco y cuatro tampoco y cinco tampoco y seis tampoco siete tampoco y ocho tampoco y nueve tampoco y diez tampoco si quieren comprar en volúmenes demasiado grandes igual son pocos perdón grandes grandes la idea es repartirlo en las tiendas y así para que toda la gente tenga la oportunidad de tenerlo una tienda en el sur una tienda en el norte y una aquí en Santiago entonces así por último si tiene muchas muchas ganas de comprar cuernos te pegas un piquecito de una horita no sé a la tienda cachai y ahí tú vas y lo compras y si no alcanzan puta perdón tendríamos que hacer más el problema ahora viene el siguiente por favor no quiero que la gente que gastó tiempo en tratar de comunicarse con nosotros muchas gracias muchas gracias pero lo vamos a tener ahí siempre si no lo respondimos por la siguiente razón para no perder tiempo estoy siendo sincero ahora por eso yo diría que ahora en el aire explicáramos bien a toda esa gente y después en cada respectivo facebook de cada personaje aquí presente vamos a explicar una vez más esto mismo pero con palabras y con dibujos hechos por lo importante explicarlo con palabras con palabras luego con escritura con letra escritura claro y después visual y ahí lo visual entra nuestro desarrollador estrella estrella nuestro personaje le vamos a hacer un chop de última generación ya eso para cerrar el tema recuerden que son muy pocos ya pero si se van gastando quizás quizás hagamos más todo es compensable en la vida esto va a dependerse igual que la inversión que hicimos para los cuadernos es 100% nuestra nosotros sacamos platita de nuestro bolsillo quiero recargar eso los cuadernos no son de marca de nadie su marca GOT su marca High Definition GOT ya son nuestros no quiero recargar eso quiero recargar eso que marca ni siquiera tenemos marca weon es nuestra marca High Definition GOT ya son nuestros cuadernos y después va a empezar a hacer una linea de ropa weon maricon si oye te imaginas hay un perfume que va a un olor a Jaime color a Coco a Coco Chanel número Alfredo entre transpiración hediondo a Coco hediondo a comida y es típico que en Jaime de repente te habla por whatsapp y te dice chucha no puedo ajustar y no me puse sobrante o me voy a comprar unos vamos a comprar unos pantalones también no me puse pantalones bueno yo no soy hediondaxila pero el problema es que cuando no me he hecho sonante algo me siento yo incómodo entonces yo empiezo a perseguirme yo mismo y entonces empiezo a decir ah debo estar hiriendo a cebolla y empiezo a inventarme el olor a cebolla y empiezo al olor a cebolla y despues me empiezo a oler y me doy cuenta que no no es tan mentira eso que cuando uno se lo olvida a echar desodorante anda asi cocido o asi pero mal si entonces pero el tema esta en aceptarlo y abrir el ala no man y empezar a ventilar no no yo no puedo weon oye hay en el Jaime interior que tengo yo que dice respeta a los demas y que pasa las veces que tu has tenido que olerle el ala a un viejo conchetumadre que has tenido que olerle el ala a un cabro chico culeado que no se puso desodorante bueno en ese momento el Jaime apreta cacheta apreta cacheta y se va de ahí el Jaime se baja me bajo no no pues bueno andarle jalando los malos olores a otros weones yo creo que una enseñanza de vida de mi madre que siempre decía es mejor que tu sientas hediondo un weon que un weon te sienta hediondo a ti que sabio weon andale a arte en su ansito hijo de puta jajajaja no weon dile mani el mani te sacai todo el fin hoy dia estabamos llegando a la imprenta de donde estabamos haciendo los cuadernos Edgar y vimos en toda una esquina una confiteria se confitan mani no y te confitan de todo weon te confitan de todo weon Coco, plátano, naranja, todas las huequibos, si te ocurrirte las confitan De hecho, de hecho, es una buena opción para las personas que tienen pareja Y la pareja no les quiere confitar el maní, ustedes vayan a esa confitería porque ahí les confitan todo Todo, todo, todo Y tú vas a decir, mira, tú no me querés confitar el maní, pero esta señora sí me lo va a confitar Confítemelo, señora, te dejáis los pantalones y te lo dejan confitado Confítemelo Caramelizado con Chocomari Con el revestimiento que queráis Con el revestimiento que queráis Esta señora me confita todo Con Chocochip, con la hueá que queráis y te lo confita Señora, como le da caliente, hueón, no Tenía la mea popa, también se le llegaran hasta el pis Era como la bachelet, hueón Ya, eso, vamos, bueno, eso de parte de los cuadernos Gracias por el interés, de verdad Hay mucha gente que, como que decía No, hueón, denme los cuadernos, yo los reparto, los vendo en la universidad y todo, hueón Gracias por la motivación y por el apoyo Pero lo ideal sería una hueá céntrica Una tiendita céntrica para que los demás, que tal vez no lo conozcan a usted Porque obviamente si usted es una persona natural no lo va a conocer todo el mundo Tenga acceso a esos cuadernos y poder venderlos Así que ahí vamos a ponernos en contacto Si aún estás interesado y tiene una tiendita Física Física Físico 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 Fuera Bueno, ahí podemos contactar con nosotros Y lo más seguro es que él le contestó Sigue, tranquilo Ya Eh, vamos a estar jugando Overwatch el día de hoy Porque se ha relanzado la beta Hasta con la segunda tan de betas El otro día me encontró con un chileno jugando en esta hueá Y me focuseó el olíndio, hijo de perra No importa, desde ahí llegó los refuerzos, hueón Ahora, lo que tiene de nuevo esto es que le agregaron las skins No sé si quieren ver skins, porque yo tengo un montón De hecho, igual las podéis ver De hecho, las voy a mostrar, tío, ¿dónde está? Las compraste, hueón Las compraste, hueón, di la verdad Mira, aquí están las skins Este es el bastión silvestre, este no lo tengo Voy a mostrar las que tengo, que son las que tengo originalmente Tengo una de... Razer Tracer Que se llama corredora Tracer O sea, en inglés debería ser Razer Tracer Mira, está bacán Está vestida de corredora Y... Tengo también esta Esta es mi favorita, hueón, miren Winston Safari El culiao va a cazar tigres y monos también a la jungla El culiao bueno Estas las desbloqueas, estas te las sacan... Tienes que tener cueva, hueón, te salen gratis Yo voy a jugar alto con el mono Tienes como croma Y tienen... Mira, este está bien, está bien Winston Marino Mira, la skin que más me gustó Vayan todos a Reinhardt Ah, es bacán ese, hueón Es bonito Miren las skins de Reinhardt, hueón Culiao, mira Una skin de militar Roto Es como... Como Metal Gear Cacha, el modelo El que dice modelo Me recuerda a los ángeles de Tirael Así, del diablo Así Es de las mismas La RAJ Y esta hueá Mira, conchetumar, el mordecai Su culiao roto, hueón, es gigante Está muy bueno Y este, mira, es rojo No, la zorra Están muy buenas las skins Por lo menos las de Reinhardt me han gustado Yo tenía esta, la de cobre Yo pensé que tenía la... Tenía la legendaria Pero era mentira Una mentira sana, ¿sabes? Cuál otra skin está buena Bueno, yo tengo dos Tengo dos legendarias Que me han salido así nomás A la chunte Miren, esta está buena El mariachi Para los que no sabían Hay alguna skin que son bastante basura Este Reinhardt Este Reinhardt en su versión antigua Las de Genji Son iguales Las de Genji Dejad las de Genji ¿Dónde está? Las de Mercy Ahí de diabla fea Yo hubiera hecho algo mejor Las de Genji Son todas iguales La cago, hueón Bueno, sí, hueón Todas iguales ¿Verdad las de Farah? Aquí falta ingenio Todas las de Farah igual Son todas iguales, hueón River No te troco, nunca diste las de River No, River están buenas Troc por maleante, mira Curio de Choro Te encuentro que el primero es bueno Pero fue, vos me decís Otro, otro, otro ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! Perdón Suelo, hueón Quiero hueá ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Está vivo en directo esta, hueón? No sé, no tengo idea Necesito confirmación visual en este puto momento Manchosa madre Oye, cambiamos el hashtag Así que Tiro, cambiamos el hashtag Gente de Twittera Que parta el tweet ¡Que parta el tweet! Así que ¡Bienvenido! Oye, ¿partió o no partió? No partió ¡Bienvenidos a una nueva edición de High Definition Live! Una nueva edición de día miércoles En el cual Yo quiero partir con una Ronda de confesiones, hueón Confiesa, amigo mío Ha sido algo muy duro Lo que he vivido el día de hoy Me ha dejado choqueado No es algo que me gustaría compartir aquí, pero Lo voy a hacer igual ¿Por qué? No lo sé Pero lo haré El día de hoy Me desperté Con un dolor de estómago Fuerte ¿A qué me llamamos fuerte? Como si te estuvieran clavando un agua en la guata Así ¡Ah! 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 Al agua fuerte ¿Cachai? Sí, dije Puta, ¿qué, qué, qué? Yo nunca despierto un dolor de guata Nunca me despierto a cagar ¿Cachai? Primera vez ¿Qué güey hice? Fui al baño Puse mis nalgas En el excusado Procedí a cagar ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando me levanté a tirar la cadena Me di cuenta que El mojón tenía forma de pico Pero forma de pico, güeyón ¿Era un pico? Es que, no, es que era un pico De hecho Era un pico No tenía forma Tenía tanta forma de pico Que tenía dos bollitos chiquititos al lado ¿En serio? Sí, güey, de verdad parece una banana la güey O sea, literalmente La güey tenía pelo también En ese momento Me puse a reflexionar Y dije Esta güeya me cae en la raja Conchito Mare Ahí me di cuenta Cachate la güey Reducción culiada que tuvo Ahí me di cuenta Que estoy mal Conchito Mare Que estoy mal, güeyón ¿Cómo me va a caer eso En la raja? O sea, si pudo salir Puede entrar ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Qué idiota Que te das cuenta Que es triste Pensar eso, güeyón Que te puede caer Un pedazo de poronga De ese porte En el orto Es que no No lo veo yo así O sea, no me ando Igual lo he hecho Bueno, y lo peor Es que antes de empezar El live Me comí un par De ciruelas Así que voy a andar Cagando picos Todo el día Bueno A mí también pasó Algo en la mañana Cuando fui a cagar Espérate Es triste No es triste Si eres homosexual Entonces vamos a poner Música triste Ya, güey Música triste También cagaste un pico ¿Sabes que es la peor experiencia? No ¿Sabes que no duele tanto? Ahora que lo pienso Ya sé por qué Era la punta, güeyón Era el pico, güey Que estaba culiando Desde adentro Es que antes de irme a dormir La cosa es que Me comí un baguete entero Sin más caldo Pero tú has pensado No fue mi intención ¿Qué piensa un pene Cuando sale del cuerpo? Espera, espera Los penes piensan ¿Desde cuándo? ¿Qué encabezas, güey? ¿Cuándo lo cortan? ¿Qué encabezas, güey? Ah, tienes razón Los peor A ver Hay que ir a un hombre estándar Escuché penes ¿Cómo? Hay que escuchar al Naiko Hay que escuchar a un hombre estándar Y te das cuenta que sí, güey El pico piensa Piensa, güey Y desarrolla ¿Desarrolla? Ah, ya van a seguir loco El pico es Naiko en especial Desarrolla Ese buen desarrolla como el pico ¿Qué otra cosa? ¿Y cómo va a desarrollar el pico? Mal Mejor que el Naiko ¿Por qué piensa? Ah, te estoy haciendo autobús en la impro Tranquilo, Naiko Si nosotros sabemos tus desarrollaciones Son buenas, Naiko Son buenas Que hay que Que hay que un cabrito Bueno, un cabrito Un joven Un caballero ¿De qué edad estamos hablando? Me dijo Naiko no se enoje pero Le mando esto para que A ver si es que le sirva Y me mandó un link que decía Wix La hueá para crear página web Ahora puedes quebrarte Enfrente a tus amigos Y decir que desarrollas Una página web En menos de 10 minutos Siendo que no es verdad Hola 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 Cuánto dolor Naiko Con Wix Un niño de 5 años Puede desarrollar una página web Tú también puedes Ya bueno Puede que La confesión del Jaime falta aquí Yo tengo un serio problema Pero un serio problema De No sé De De belleza O de adorno Ah Dios es demasiado hermosa No No Lo importante es lo de adentro Puta los hueón lindos Como los mojones La forma de pico que tengo Soy pésimo Se nota hasta en los dibujos Fuerza Naiko ¿Qué? ¡Ganas en los huevos! ¡Ganas en los huevos! Bueno permiso Salud Ya Jaime Te toca ¿Qué están tomando? Coca-Cola en lata ¡Ja! Oye Yo también me tomaría una Coca Bueno El Jaime tenía una Una confesión Y bueno Como le estaba contando Voy a poner música triste ya Fede ahí está Si Si es triste Calmo Vengo al tiro Cuenta nomás No lo voy a escuchar No No importa Anda a desarrollar Conchetumare Anda a desarrollar Desarrolla tranquilo weón Ah, desarrolla tranquilo weón Desarrolla tranquilo weón Desarrolla adelante la nalga weón Lo desarrolla bien sí weón Ya dale adelante Disculpen la interrupción del Prano como siempre Y cuando está viendo al baño ¿Qué plano que hoy? 9 Desarrolla a los mojones Y esa No, me dio un retorcijón weón Y le dije Uy Nuestra historia pareció Parecía Empezó parecía ¿Será un pedazo de pico Que te salió del orto? En un momento Dije No llego No llego No llego No llego Después llegué Después como Fue como Ah, qué buena la historia El Jaime weón Cayó, cayó, cayó Eso nomatopeya Vendría a ser de qué De mierda weón Pero era mierda dura Pero eran calitas Era mucha weón Era como que tenía Caca Desde cuando nos fuimos A vacaciones Desde ahí tenía caca Y la guata Y cagaba, cagaba, cagaba Y no paraba Y la weón Y la weón Y después de cagar tanto Me ves con el teléfono Y empiezo a hacer mi huevo Estoy ahí como media hora Con la raja Y en la taza Ahí Ay, me decía Estoy limpiando la raja Con el teléfono Esperando Esperando que caiga, caiga, caiga Y después cuando ya Como que Empieza a doler los brazos Y las rodillas Por mucho rato sentado O sea, en una posición Así como me va a doblar Me empiezo Dejo el teléfono Y empiezo ¿Te acuerdas? Que había un mueble Al frente de mi baño Entonces ahí yo pongo el teléfono A ver si le pongo al video Me he hecho Me he hecho Para atrás En la taza La taza igual es grande Me he hecho Para atrás Reclinarle tu taza Sí Que chucho Yo recuerdo esa taza Tenía Tenía un bracito Para dejar las cabritas También Tenía un bracito Es bien como mi baño Tenía cojines Para morrer Termino de cagar Termino de ya Ya Toda la fuerza Posible Del mundo Te hace masajes Y después Empezo a buscar confort Y no había confort Conchisuma Ah bueno Mira O sea Que hay que ser Con la cortina En el baño No weón Yo empecé Dije Puta mala La raja Latina Dije No que asco No quiero bañarme Encima no me tocaba Baño Hoy día Pues weón Dije que weón No Ilegal Entonces pequé el pijama Y me lo puse así Como los polerones La polera de piñama Te acordes Los polerones Como uno Te los ponía bien En la cintura Amarrado Alón ¿Zorron? Si Hice la misma hueá Entonces con el nudo Y las manguitas Me tapaba la tula Y así salió el comedor Y si No te chorrea la mierda Con los cachetes Puede pasar Quiero pensar que no Piensa Que hay mierda Entre cachetes y cachetes Quiero pensar que no No te quedaron los cachetes Con caca Porque si subiste la escalera Hubo roces Ahí Y si había mierda La cosa es que Empecé a buscar papel Confort Y no había confort En ningún lado Conche su madre Y después dije Que weón Que weón Y me acordé Que en la cocina Mi mamá tiene un bolso Entonces Empecé a dejar El bolso de tu vieja No, no Mi mamá va dejando Siempre los pañuelos Desechables La weón Que vi al bolso Va a estar ya En papeles desechables Y estaban todos Como sonados O sea Como que sabía Como que mi mamá Se le había caído algo Limpió con esa weón De 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 Y lo echó Al bolso Y dije Ya Bueno Será No Y con esa weón Me limpio Jaime Me limpico O sea yo Yo encontré Un poco asquerosa La historia de Nico Pero la de Jaime La encuentro un poco Es desubicado Es desubicado Es desubicado Es desubicado Es desubicado Que después me terminé vallando Sale Sale caca Está lleno de caca Por todos lados De tu cuerpo Sale caca Suelta mi cuerpo Caca Yo lo más Pero son historias de caca Son historias de caca Lo más cochino Que he hecho Es reutilizar el papel Con el que me había pajeado Nada más Ya Pero Te lo pasaste La raja Lo reutilicé Y me soné Ah mierda Es como cuando vaya al baño Como dice el meme Yo lo reutilicé Después Me soné dos veces Pero me soné La pichula Dos veces Con la misma weón Y como No mejor Me caigo No Me quedan duras La weón Coordinario Coordinario Lo que pensé Weón Con el piase Con diario Si te limpia Y el moco Con un calcetín Que dura La weón Le pegáis unos guates Y las weas Hablan de no Y las voy a utilizar Otra vez Los hombres Son weas Que pasan Es que uno Cuando le duele El agua Y parte corriendo Al baño No ve nada No dimensiona Se es con foce Esto Esto Nada Bueno Yo lo dije Una vez Que me había limpiado Con unas toallitas Que tenía mi mamá Que son para sacarse El maquillaje De esas de Ay te quigo el culo Pero suavecito Suavecito Desmaquillado Que rico En ese baño Me limpió Sin puntos negros Creo que con la única wea Que no me he limpiado El culo Es con las toallitas Ah con chico Con las papelitas Bueno Es no hay con rapeo Con esa wea Yo soy poño rapeo Con la única wea Que no me limpio La raja en ese baño Fuerza Jaime Tu confesión Ha sido aceptada Por el grupo De confesionarios ¿A quien más quiere confesar algo? ¿A quien más quiere confesar algo En este momento? Que calle ahora O sea Que lo diga ahora O calle para siempre ¿Verdad? ¿Qué? 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 ¿Tenemos la confesión? Tienen que ser solidarios Con sus dos compañeros Que ya se confesaron Ustedes tienen que hacer Exactamente lo mismo Y quien se confesó ¿Tú? Yo ya me confesé Ya dije lo que me pasó Que rico No lo voy a repetir de nuevo Ahora te toca weón No yo no tengo nada que confesar Yo he hecho todo bien Soy un hombre santo Excepto la página weón Del otro día Excepto la página weón Yo sé que hay que ver Te la dejaste votando Confesar La broma de la página Tú dirías confesar Que no tenés puta idea Cómo hacer una página weón Y listo Eso voy a decir confesar En serio ¿Tení idea? Si no tienes idea Nunca más nada Nada más Nada más Nunca te vamos a pedir nada Me salió un mensaje aquí Del Hypixel ¿Yo puedo confesar algo? Ya dale El Edga va a confesar Es cochino ¿Qué música te pongo? No sé si cochino ¿Te acordáis cuando estábamos De paseo? Y fui a un A un restaurante a comer Y yo me empecé a sentir mal Así de la nada Dije Permiso cajo Voy a hacer pechín ¿Voy a hacer pechín? ¿Voy a hacer pechín? No voy a hacer pechín Yo llegué al baño ¿Voy a hacer pechín? Y estaban Habían tres baños No sé Yo me en uno Y yo la verdad Es que Entré el primero Y dije Cocha tu madre No hay confort Y no había que hacer Jesús allá Me va a cambiar Edgar pero no necesitas Hay confort para ser pechín Camado No Tiene un trasfondo O sea me mintió Si no Estaba que buceaba En serio ¿Voy a hacer pechín? Enfermo ¿Estás jodiendo? ¿Qué voy a hacer pechín? No sé ¿En serio? No ¿Voy a hacer pechín? Y yo la wea es que Ya segundo año Coche tu madre Tampoco tiene Y justo ese día No salí con confort Y me meto al tercero Y había un rollo De esos gigantes Weón De esos goliatos Pero fue la wea más hermosa de mi vida Dios te iluminó Y la wea es que veo Veo el confort Y solté el guirre Pero cagaba las risas ¿En serio? Me mando el guirre Y ya Tiene la cadena y toda la wea Y después Como que ya dije Ya Estoy listo Me voy Y me dan ganas de cagar No podía Si no tenía un puro baño ¿Por qué querís? Por eso estuvo dos horas En el baño Por eso me lembré tanto Al menos te pasaron en tiempo Es diferente cuando es simultáneo No, si me ha pasado Pero me ha pasado en mi casa Por lo menos A los típicos weón Que ya están todos borrachos Están vomitando ahí Con un bar de al lado Y se cagan en el calzorcillo No, yo lo he hecho Como mi water está cerca En la mano Me senté a cagar Y empecé a vomitar Por el lado Por la mano Así Deje la mansa zorra ¿Quién no lo ha hecho? La misma wea con la baja ¿Quién no lo ha hecho? Che mi madre Bueno, eso Naiko, ¿no querís confesar algo Aparte de la página? Debo confesar que estoy Espera No Yo No Debo confesar que se vienen Muchas cosas lindas Eso Ya Pero que van a demorar No bastante Diría yo ¿Al ritmo que vamos? ¿Al ritmo de cómo desarrolla este boludo? Al ritmo de desarrollo El Naiko A los dos millones Menos mal que no le pedimos ¿Qué se puede hacer Como en 10 años? Yo que tengo calor Ah, ya sé por qué tengo calor Pues, weón ¿Cómo no me dijeron antes, weón? Estoy con pantalones, weón No tengo que empelotar Ay, no Qué asco Ay, señor Me va a la gente que no sabe Que se va, weón Chabro culiao, weón La gente que no sabe Yo trimeo En pelota No, no Espera, espera 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 Ya con chisme Ahora sí Uy, un slime gigante No, tenía los cocos soviados Dije, ¿por qué tenías los cocos tan soviados? Ya, ahora sí Estoy de vuelta Ahora soy yo He vuelto Ya, ahora estamos jugando Minec Ah, ¿no tienes nada más que confesar? Estamos No, no ¿Seguro? Yo confese algo que No le había contado a nadie Es fuerza Es que te la creo Yo pensé que he ido a mear Y como vos me hais media hora De verdad Así yo dije, ya Confirmo el mito Este güey tiene la pichula De cuatro metros y medio La media manguera para mear Yo quiero confesar También Que nos manden fotitos Para el Happy Viernes Ahora si quieren También me pueden mandar fotitos A HolyFoST Por ahí están Y la tira como Otario el culiao No, pero para ponerla En el Happy Viernes Y se mandan fotos Que diga HB Porque vamos a solteros Unos premios Juegos buenos Son como La anónima De la semana O del mes Depende de cuántos aportes Lleguen Así que denle Para motivar a la gente Digo Ya Si tú estás soltera Y necesitas Atención Envía una foto De tus senos Con HB No es necesario Que se vean los pezones Y puede ser sensual Y con el HB No es obligación Que sea desnudo Pero mientras sea sensual Si puede ser No manden penes Por favor Lo único que veo Ya han mandado penes Y procedo a borrarlos Al tiro Asqueroso Hijos de perra HB Parecía Sus penes no dañados Yo me acuerdo Más encima Con quesillos Bien confitadas Las huevas Conchesu Madre ¿En serio La hueva El confitado? Aún recuerdo El día Que me llegó Un hueón Que había mostrado Todas las rajas peludas Que asco Menos mal Que me llegaba El cunillito Con la gracia De decirte Tío, tío Joli Me lo confité bien ¿O no? Ah, conchetum Les da idea Weón Se ve Se ve Se me acaba Comprido una idea Hay una Han habido muchas mujeres Que se quejan De que Happy Viernes Solamente para hombres Podríamos hacer Un Happy Viernes Solamente para mujeres Pero Con el pro De que el que mande La pichula Más confita Gana No Que asco No No vaya Para las mujeres A la mujer le gusta El maní confitado Le encanta Todas sus confitadas No, yo voy a decir Que esta bien confitada Para entrar Que tenga buena calidad De foto Que no este blanco y negro Para poder apreciar Bien el confiter Ahora si el confiter Está medio amarillento Gana punto Ya si Si tiene ojo También Se aceptan Se aceptan penes De todas las etnias De todas las etnias Si señor Perfecto Ahora de todas las edades No Como mayor de 18 Gracias No hay contra mandar La pichula Hue Me la acepto Te apuesto Que la va a mandar Ahí me Haciendose el chistosito Haciendose el chistosito No, no me va a decir Nadie la va a mandar Igual Así Te imaginai No hagas ahí esa hueá Chancho hijo de perro Mira que ya me chantaste Un peón en la tula No quiero más Te imaginai Te imaginai Te imaginai Se requiere así como un mini Un máximo de ¿Cómo se llama? Resolución de imagen En el cartel a mandar Un wallpaper Una panorámica Grande Claro Una panorámica Acaso querías ver mi pene Una panorámica El pene Tuve que Para estirarla entera La puso alrededor De toda la pieza El culias Ahí El día de hoy Vamos a estar jugando Hypixel Los Picassos Si es que El server quiere Si o no La semana pasada Si Vamos a hacerlo Ahora vamos a hacerlo Como lo queríamos hacer La semana pasada Pero no nos resultó La semana pasada Queríamos jugar ¿Qué pasó? Me asusté Me sonó re fuerte La cosa es que Vamos a jugar Si es que El server quiere Vamos a jugar A los Picassos A la primera hora Por ahí Y después Comiendo babas fritas Con guacamole Pero cómetela lejos El micrófono La gente no tiene por qué Escucharte Eso ¿Qué pasa? Tomamos Dios Sí Es muy igual Ah que rico Otro más Espérate Yo lo último Ahí salió Me quedaron las muelas Lleno de papas Qué hueá Más cernas Como si lo hubiera tenido Aquí comiéndome al lado De la oreja Hueón Me dio ¿Te acuerdas cuando estábamos En la urla Hacíamos esa hueá Jaime? Usted me lo hicieron muchas veces Hueón Me da asco esa hueá Me iba a llorar El conch de tu madre No po hueón Porque vos tenís comida Y tus restos de comida Me caían en la oreja La puta mala cueva Bueno Era graciosa hueón Hoy invítame a la party Es verdad hueón Te invité Deja de invitar Tú a party Te invité Ni siquiera me he metido Deja de invitarme otra vez Ya lo hice Ah juego de culiado Me tiene viciado No me deja Gente Nos jueguen Crítica Nos jueguen crítica En el teléfono Hace mal Va a relogear viejo Espérate Oiga Quirí jugar crítica Que me dio a mi Que no hueí Que el server De nuevo Está cagado Conches madre hueón No hueí No hueí Que jugué Un juego Con el Jaime Con el teléfono Me dejó tirado Y le quedé yo Jefe de clave Es verdad El Jaime Se dice Una semana O dos semanas Máximo Con un juego Lo revienta Y después Lo deja botado Eso hace Con todos los juegos No El problema Es que Yo había jugado Un mes Ya tenía Todo Lo revienta En dos semanas Lo revienta Y después Lo vota Así es Ay esta hueá Esta bueno Con el Gertz Ni hizo lo mismo No sabe dosificar No sabe No sabe De este juego En las quincenas No sabe dosificar De las quincenas En adelante Puta me dice Que hagas espíritas De nuevo Concha Porque los primeros días Me vuelan la raja Invitame 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 Elgar No Que hueá Concha Su madre Los primeros días Del mes Me vuelan la raja Yo no estoy Para esas destrucciones Mentales Invite me Por favor Por favor Ah Espiro Tu cagapu No no Wee Invítenme Usted Entonces Aquí Esta la del Elgar Aquí Para No Pero Inspira en pin ooooh la que paso imprimido la creo yo la parte mejor ya caballero pero come lejos el micrófono hay gente hay gente tomando once de hecho me voy a acercar un poco al micrófono lo tengo muy lejos oye 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 me puedes decir una cosa dale que quieres que es lo que vamos a hacer hoy ah que dijo en el que vamos a hacer ya lo acaba de decir el dia de hoy no estamos explicando a ustedes que se pusieron a comer al lado del micrófono o no quiere conectarme al server el jaime no 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 es para compartir el mic ya yo voy a colocar cualquier wea no me te quiero conectar al server yo solo vengo a compartir me desconecté porque este fue no me no me llegaron las invitaciones weon y ahora me dice no further con ellos no me habran baneado weon oh la cuenta del bestia van a reventar el hoyo weon literalmente no dice que va a andar cagando pico ahí weon voy a estar cagando leches Y ahora si invita Dale Party Invite No invitar a Edgar al final Porque si estáis bugeados Ya uno Risto Ya el Naiko ¿Cómo te llamas tú niño? Naiko Ya Gracias ¿Y el Edgar cómo se llamaba? Le dice que HD Me acordé la wea ¿De qué se acordó? No, ¿cómo se conocieron ustedes dos? ¿Qué dice? El Temental Poderoso, talentoso ¿Un potro? ¿Cómo te llamas? Sí En ese momento me enamoré igual No importa nada Un talento Me caía bien el Nico Eh, no piensen que soy homosexual Pero son mis amigos Lo más penca es que Lo jugamos como hace 5 o 6 años weón Y no me ha cambiado la voz No, yo pensé que se iba a poner marrón Cono sé weón Nunca se me va a cambiar weón De hecho Al Edgar Le poníamos hormona en la comida weón Y no pasó nada conches Yo creo que el Edgar tiene una voz muy sensual Muy sensual El Edgar, acércate al micrófono Hola, no puedo Acércate, yo la no sensual Edios ¿Qué te parece? Mira Dí, di esto Está bien, lo haremos así Me llamo el Difleno Le salió bueno Es lo más sensual Ha cambiado la voz Ay, tan rica esta papa Weón Me comería una papita frita Weón En la concha de su madre Weón Dos ciruelas Dos ciruelas De verdad me va a andar cagando Me va a andar cagando Si me voy a la mitad del live Es porque Fui a defecar un pene Un miembro viril masculino Oh my god Un ponel Un ponel Ya, oye Vamos al Hypixel entonces, ¿cierto? O sea, a los Picassos Veamos si que PAM La semana pasada no pudiste Ya, me lo regrupa Ya Mándame Deja cambiarme de lobby primero Ay, ¿por qué no puedo? Ah, no puedo Espérate Ya Vamos a ver Esa garela chucho Mide el 13, por favor Ya vamos al lobby Pixel Painter Y vamos a jugar Ojalá Ojalá que esté funcionando Esta weón ahora A ver Todo el lado Me quedó en el 100% Yo estoy bien Nos vamos a poner a dibujar Señores Si quieren mandar fotitos Y dibujitos Y photoshops Que los manden al hashtag Desarrollandogot Estoy dentro ¿Me mató? No, me mató Y estoy dentro ¿Están dentro todos? No, no, estoy bien Estoy dentro ¿Están todos listos? Uno Sí Y Partió Que no se caiga Concha tu madre Me está hablando El beso del payaso No, no, no Pero no dibujé algo ordinario Por favor Ahí sí te manejan No, es que Es la cuenta del bestia Voy a dibujar el beso del payaso Pero en versión Safe for work Sí, señor No, ya Vamos a dibujar al payaso Vamos a dibujar al Ya, ya sé a quién voy a dibujar A un conocido de los niños Crote Ah Me caí Me caí Leyenda Me caí No voy a dibujar ¿Te caí? Ah, le volé la raza Sí, me caí Me caí No, terminen No, terminen Estoy inspirado ¿Qué le pasa ahí?